¿Alguna vez has sentido que tu mente es un laberinto, lleno de esquinas oscuras y callejones sin salida? ¿Te has preguntado cómo liberarte de las cadenas del pensamiento limitante y alcanzar una claridad mental que ilumine tu camino hacia el éxito y la realización personal? Hoy te invito a embarcarte en un viaje transformador hacia la cima de la sabiduría. En este emocionante recorrido exploraremos las lecciones atemporales de la filosofía estoica, un faro de luz en medio de la tormenta de la vida moderna. Prepárate para descubrir secretos milenarios que te ayudarán a dominar tu mente, liberar tu potencial y alcanzar nuevas alturas de paz interior y realización. Bienvenido a un viaje que cambiará tu vida para siempre. Si es tu primera vez en nuestro canal, somos Mente Fuerte Vida Estoica. Psicólogos profesionales, practicantes de la filosofía estoica desde hace más de siete años, quédate hasta el final de este video. Te aseguramos que tus días serán de éxito, prosperidad y sabiduría. Antes te invito a obtener mi nuevo libro digital llamado Vence la procrastinación con el estoicismo. El libro definitivo para eliminar la procrastinación garantizado con psicología y estoicismo ahora mismo es el más vendido. Transformará tu vida por menos de lo que cuesta un café. Encontrarás el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado en este video. Comencemos. Hace unos años, mi vida estaba sumida en el caos del estrés y la ansiedad. Como muchos, me sentía atrapado en el tumulto de la vida moderna, el interminable tráfico que tanto me afectaba, las interacciones poco amables en la calle, los tratos nada agradables por parte de algunos de mis colegas de mi profesión, diferencias tontas con amistades cercanas y el sobrepensar demasiado las cosas. Parecía que cada día era una batalla cuesta arriba. Y yo me encontraba exhausto, buscando desesperadamente un respiro. Pero fue entonces cuando descubrí la filosofía estoica. Como psicólogo, siempre había estado interesado en el bienestar mental y emocional, pero nunca antes había encontrado una herramienta tan poderosa como esta. Al sumergirme en las enseñanzas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, comencé a entender que la verdadera calma no proviene de cambiar las circunstancias externas, sino de cultivar la fortaleza interna para enfrentarlas con serenidad y sabiduría. Decidí dar un giro radical a mi vida, aplicando estos principios estoicos en mi día a día. Y lo que descubrí fue asombroso. Te invito a quedarte hasta el final para no perdértelo. 1. La aceptación de las cosas que no puedes cambiar. A lo largo de los siglos los estoicos nos enseñaron una lección crucial. La aceptación de lo inalterable es la piedra angular de la serenidad. Enfocarse en lo que podemos controlar y dejar a un lado las circunstancias que están más allá de nuestra esfera de influencia es un acto de sabiduría y resistencia mental. La célebre frase de Epicteto resuena con profunda claridad. «Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés». Esta perspectiva, enraizada en la filosofía estoica, encuentra eco en la vida moderna como un faro de fortaleza mental. Imagina un día en el que todo parece escapar de tu control. El tráfico caótico, un contratiempo en el trabajo o una situación familiar inesperada. La aceptación de lo inevitable puede ser tu refugio. Considera la historia de Sara, una paciente inmersa en una vida agitada y llena de estrés. Luchaba constantemente por cambiar lo imposible, atrapada en un ciclo de frustración. Fue entonces cuando, al sumergirse en la sabiduría estoica, comprendió que su paz interior dependía de su capacidad para aceptar las cosas tal como son. A través de la práctica de la aceptación, Sara aprendió a enfocarse en sus respuestas en lugar de luchar contra lo inevitable. Esta aceptación le otorgó un poder interior inimaginable, liberándola del peso de la resistencia constante y permitiéndole fluir con gracia ante las vicisitudes de la vida. Además, Sara compartió una anécdota reveladora. Cierta vez, atrapada en medio de un caos vial, decidió dejar de pelear contra la situación. En lugar de frustrarse, aprovechó el tiempo para disfrutar de la música y contemplar el paisaje. Esa simple práctica de aceptación cambió su enfoque y le trajo una paz inmediata, transformando un momento estresante en una experiencia gratificante. 2. Práctica del autodominio y la templanza. Si has llegado a este segundo punto, comenta ahora mismo, mente fuerte. Yo responderé tu comentario de inmediato, felicitando tu atención y compromiso con tu desarrollo personal. La práctica del autodominio y la templanza conforma uno de los pilares fundamentales en la filosofía estoica. A lo largo de los siglos, los sabios estoicos han enfatizado la importancia de cultivar la moderación en nuestras acciones y emociones. Desarrollar el autodominio no se trata simplemente de resistir los impulsos inmediatos, sino de ejercer un control consciente sobre nuestras reacciones ante las circunstancias. Como dijo Marco Aurelio, eres dueño de tus acciones, dueño de tus deseos, dueño de tus pensamientos, eres dueño de tu voluntad. La templanza, en su esencia, se entiende como la habilidad de mantener la calma y el equilibrio interior, incluso frente a las situaciones más desafiantes. Los estoicos nos enseñan a observar nuestros deseos y emociones desde una distancia reflexiva, permitiéndonos discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. En un mundo moderno lleno de distracciones y excesos, cultivar la templanza se ha vuelto una herramienta invaluable. Desde el moderar el uso de la tecnología hasta controlar las reacciones emocionales, la práctica de la templanza nos permite actuar con discernimiento y tranquilidad ante las pruebas de la vida diaria. Recuerdo a un estudiante que solía luchar con la compulsión de reaccionar instantáneamente a cada provocación en su entorno laboral. A través de la disciplina estoica, se comprometió a aplicar la templanza en su día a día. Con el tiempo, aprendió a detenerse antes de responder, a evaluar las circunstancias desde una perspectiva más amplia, y así, logró responder con mayor serenidad y claridad. Esta transformación no sólo mejoró sus relaciones interpersonales, sino que también le brindó una sensación de paz y control sobre su vida que antes no había experimentado. 3. Vivir en el presente, el aquí y ahora estoico. El hábito de vivir en el presente, honrando el aquí y ahora, resuena profundamente con los principios estoicos. Es el arte de enfocar nuestra atención en el instante presente, desechando las preocupaciones por el futuro y los pesares del pasado. El estoicismo nos insta a abrazar el presente como el único lugar donde la vida se manifiesta con plenitud. Como dijo Epicteto, ninguna gran cosa se logra sin una gran agitación en la mente, y aquellos que se desmordan con pasión recuerdan incluso en la felicidad pasada cierta sensación de sufrimiento. Pero estos son momentos de tranquilidad, no de placer. Vivir en el presente no significa descuidar la planificación o el aprendizaje del pasado, más bien se trata de abrazar cada momento con plena conciencia y gratitud. Marco Aurelio enfatizó la importancia de esta práctica. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al integrar el presente con una mente despejada y concentrada, se genera una conexión profunda con la vida misma, permitiéndonos apreciar la belleza de cada instante. Permítanme compartir la historia de Ana, una ejecutiva moderna abrumada por las expectativas laborales y las responsabilidades familiares. Constantemente, su mente divagaba entre proyectos futuros y problemas pasados, descuidando el valor del momento presente. Al sumergirse en la filosofía estoica, Ana practicó técnicas de atención plena y gratitud diaria. Con el tiempo, aprendió a saborear cada instante, los pequeños logros en el trabajo, la risa de sus hijos y la tranquilidad del atardecer. Esta nueva mentalidad la hizo más productiva, enriqueció sus relaciones y le proporcionó una paz interior inquebrantable. 4. Visualización de adversidades. La preparación mental. La práctica estoica de la visualización de adversidades trasciende los siglos, hallando aplicación práctica en nuestro vertiginoso mundo moderno. La idea es sencilla pero poderosa, prepararse mentalmente para los desafíos venideros. Como enseñaba el sabio estoico Epicteto, no trates de que las cosas ocurran como tú quieres. Quiere, más bien, que las cosas que ocurren sean como son, y la vida transcurrirá con tranquilidad. En esta filosofía, encontramos la fuerza de la preparación mental, la cual no busca cambiar los eventos futuros, sino moldear nuestra actitud hacia ellos. Imagina por un momento anticiparte a los embates que la vida tiene reservados. No se trata de predecir el futuro, sino de adoptar una mentalidad resiliente que se enfrenta a las incertidumbres con entereza. Los estoicos nos enseñan a ensayar en nuestra mente los obstáculos que podrían cruzarse en nuestro camino. No con el propósito de vivir con ansiedad, sino para fortalecer nuestro temple, forjar nuestra voluntad y elevar nuestra resistencia emocional ante lo inesperado. Esta técnica, cimentada en la filosofía estoica, encuentra su aplicación práctica en cada faceta de la vida. Consideremos a Lucio Aneo Seneca, quien afirmaba, la vida, si sabes utilizarla, es larga. La visualización de adversidades nos permite utilizar el tiempo a nuestro favor, adentrándonos en escenarios mentales que nos permiten desarrollar una preparación interior para lo desconocido. Imagina a una mujer moderna, Sofía, quien adoptó este hábito para anticipar posibles dificultades en su nuevo emprendimiento. En su mente diseñó estrategias para afrontar momentos de incertidumbre financiera y desafíos en la gestión del equipo. Gracias a esta preparación mental, cuando tales obstáculos surgieron, aunque no idénticos a los imaginados, pudo enfrentarlos con calma, adoptando decisiones fundamentadas y encontrando soluciones eficaces. 5. Gratitud y apreciación diaria. La práctica de la gratitud cotidiana se alinea profundamente con la esencia estoica de encontrar alegría en lo simple, cultivando la habilidad de descubrir belleza incluso en las cosas más pequeñas. Los estoicos enseñaron que la verdadera riqueza reside no en la abundancia de posesiones materiales, sino en la capacidad de apreciar lo que ya tenemos. Se trata de una visión que trasciende épocas, aplicable aún hoy en día. Como Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas. La gratitud diaria no se limita a grandes gestos o eventos trascendentales. Es un ejercicio de reconocimiento constante de las bendiciones que nos rodean, desde un amanecer sereno hasta el aroma del café matutino. En una era donde el estrés y la agitación pueden dominar nuestra percepción, la práctica estoica de la gratitud nos permite descubrir la belleza en las pequeñas cosas, nutriendo así una mentalidad agradecida. Marco Aurelio señaló una vez, cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Imagina un día lleno de desafíos, donde todo parece caótico y desordenado. En medio de ese caos, la práctica de la gratitud emerge como un faro, permitiéndote encontrar calma y perspectiva. Recuerdo a Fran, un paciente en consulta, quien atravesaba momentos turbulentos. Implementar este hábito simple, tomar unos minutos al final del día para reflexionar sobre lo positivo, transformó su percepción. Al enfocarse en las pequeñas alegrías, su perspectiva cambió, otorgándole una fuerza interna que antes parecía inalcanzable. Esto le permitió enfrentar desafíos con serenidad y resiliencia, demostrando el poder transformador de la gratitud. Seis, ser consciente de tus acciones y decisiones. El hábito de ser consciente de cada acción y elección es el faro que guía el navío de la vida hacia aguas más serenas y conscientes. Los estoicos nos enseñaron la importancia de reflexionar diariamente sobre nuestras elecciones y acciones. Imagina cada día como un lienzo en blanco que pintamos con nuestras decisiones y es en esta paleta de elecciones donde hallamos el poder de nuestra libertad interior. En la vida moderna, abrumados por la vorágine de estímulos y decisiones, la conciencia de nuestras elecciones se vuelve crucial. El estoico epicteto nos recordó, no es lo que sucede a lo que uno debe sobrevivir, sino cómo uno reacciona. Esta idea resuena profundamente en la práctica de la reflexión diaria. Observar nuestras acciones y reacciones nos otorga una mirada clara sobre cómo enfrentamos los desafíos, permitiéndonos ajustar el timón hacia un rumbo más consciente y sereno. Tomemos el ejemplo de Fran, quien, abrumado por las demandas del día a día, solía reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes. Al adoptar el hábito de la reflexión diaria, se encontró pausando antes de reaccionar. Este pequeño gesto le permitió examinar sus elecciones, enfocándose en responder en lugar de reaccionar. Así, con cada día y cada elección, cultivó un espacio mental para el autocontrol y la serenidad. 7. La brevedad de la vida. Los estoicos, desde tiempos inmemoriales, nos legaron una lección invaluable. La vida es efímera. Cada instante es una moneda de oro, un recurso finito que debemos invertir sabiamente. ¿Cómo nos enseñan a valorar nuestro tiempo estos sabios antiguos? En sus palabras, resuena la urgencia de vivir con propósito, de discernir entre lo vital y lo superfluo, de abrazar la realidad de que el tiempo no espera. La premisa estoica de la memento mori, que se traduce como recuerda que morirás, nos exhorta a recordar nuestra mortalidad. No para sumirnos en la melancolía, sino para despertar una conciencia aguda sobre la fugacidad de la existencia. Cicerón, el eminente filósofo romano afirmaba, nunca hay tiempo suficiente para hacer todo lo que uno quiere. Esta máxima resuena en la comprensión estoica sobre la importancia de discernir, de priorizar lo esencial y trascendente sobre lo banal y pasajero. En la vida moderna, donde el vértigo cotidiano nos sumerge en un mar de distracciones, los principios estoicos sobre la brevedad de la vida aún resuenan con fuerza. Una historia ilustrativa nos lleva a Fran, un joven emprendedor inmerso en la agitación del mundo laboral. Sumido en la ilusión de la productividad constante, Fran se veía ahogado por tareas superfluas, sin tiempo para lo verdaderamente importante, estar con su familia. Fue entonces que recordó las palabras de Séneca, no nos falta tiempo, nos sobra actividad inútil. Este despertar lo llevó a priorizar su tiempo, a enfocarse en lo esencial, y descubrió que al dedicar tiempo a lo valioso, su vida tomó un nuevo matiz de significado y plenitud. Ahora viene lo bueno, permíteme llevarte a través de los desafíos diarios que transformaron mi vida. Me sumergí en una búsqueda constante de serenidad interior, y en mi camino conocí a un anciano sabio. Él me compartió siete hábitos que, según él, podrían cambiar por completo mi vida. Lo que no esperaba es que, con mi disciplina y dedicación, por la necesidad de cambio radical que deseaba para mi vida, implementando estos hábitos, pude tener una transformación instantánea en tan solo una semana. La mantuve por un mes, y ahora es parte de mí. La mantuve durante todos los años de estudio de mi carrera profesional de psicología. Los hábitos de este anciano sabio son justamente los que te he narrado en este vídeo, pero en muy pocas palabras, pero efectivas, el anciano sabio me las dijo de la siguiente manera. La aceptación del presente. El anciano me contó sobre Marco Aurelio, quien enseñó a abrazar lo que está fuera de nuestro control y encontrar paz en la aceptación. Mi desafío hoy es identificar una situación que me incomode y aceptar que no está en mis manos cambiarla. La gratitud diaria. El sabio mencionó a Seneca, quien hablaba sobre la gratitud como camino hacia la felicidad. Mi desafío antes de dormir es anotar tres cosas por las que me siento agradecido hoy. La práctica del desapego. Me habló de Epicteto, quien promovía el desapego de lo material. Mi desafío es elegir un objeto que no use y regalarlo a alguien que lo necesite. Memento Mori. El sabio recordó el Memento Mori de Marco Aurelio, instándome a recordar mi mortalidad. Mi desafío al despertar es reflexionar sobre cómo viviría si hoy fuera mi último día. Control de juicios. Seneca enseñó a discernir entre lo que está en mi mente y lo que está fuera. Mi desafío es replantear mi perspectiva al tener un juicio sobre alguien o algo encontrando algo positivo. Brevedad de la vida. El sabio mencionó a Cicerón que abogaba por priorizar lo importante. Mi desafío es organizar mi día enfocándome en tres tareas cruciales y descartar las distracciones. Vivir en el presente. Finalmente, el anciano citó a Epicteto, quien abogaba por vivir plenamente el ahora. Mi desafío es practicar la meditación de atención plena durante diez minutos, enfocándome en mi respiración. En esta travesía por los siete hábitos estoicos, hemos descubierto el poder atemporal de estas prácticas en nuestra vida cotidiana. Cada hábito, cada reflexión, nos ha llevado hacia la serenidad y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Estos pilares, aceptación, gratitud, desapego, reflexión sobre nuestra mortalidad, control de juicios, priorización del tiempo y presencia en el presente, son la base de una vida plena. Te desafío a integrar estos hábitos durante una semana para transformar tu mentalidad y acciones. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el estrés diario y has anhelado esa serenidad que hasta ahora parece ser una obra sacada de pura ficción? Pues, hoy estás a punto de descubrir las lecciones más poderosas que te llevarán a dominar el estrés y encontrar la calma definitiva en tu vida. Imagina por un momento poder enfrentar cada desafío con una mente tranquila y resiliente, aplicando los principios atemporales garantizados por su efectividad inmediata de Marco Aurelio. Pues, atento, exploremos juntos las siete lecciones definitivas para la calma de Marco Aurelio. Así que, asegúrate de quedarte hasta el final, porque cada lección revelada te acercará un paso más a la vida tranquila que mereces. Comencemos. 1. La futilidad de preocuparse por lo externo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por preocupaciones externas, eventos que están fuera de tu control? Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, nos enseña una lección invaluable sobre la futilidad de permitir que esas preocupaciones dominen nuestra paz interior. La palabra futilidad hace referencia a poca o ninguna importancia de algo. Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos enfrentamos a una espiral de sucesos externos. El tráfico, el clima, las opiniones de los demás. Factores que, si les concedemos demasiada importancia, pueden desequilibrarnos. Marco Aurelio nos recuerda que, en última instancia, no podemos controlar estas circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza temporal y efímera de las preocupaciones externas. Marco Aurelio nos aconseja redirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior, donde realmente tenemos el poder de influir. Al comprender que la preocupación excesiva por lo externo es inútil, abrimos la puerta a la verdadera calma interior. La vida está llena de imprevistos, pero nuestra capacidad para mantener la serenidad reside en cómo elegimos responder. ¿Vamos a permitir que los eventos externos nos controlen o vamos a abrazar la futilidad de preocuparnos por lo que está más allá de nuestro alcance? La respuesta, según Marco Aurelio, es clara. En el dominio de nuestra propia calma, la elección está en nuestras manos. Recuerda estas palabras cuando te encuentres inmerso en las preocupaciones del mundo exterior. La futilidad de ese estrés innecesario se disipa cuando te enfocas en cultivar tu fortaleza interior. ¿Estás listo para dejar de preocuparte por lo externo y empezar a dominar tu calma? Esta es sólo la primera lección de nuestro viaje hacia una vida más serena. 2. El poder del momento presente. Imagina un lugar donde el estrés y la ansiedad del pasado y el futuro no tienen cabida, un refugio de paz y serenidad. Ese lugar es el momento presente. Marco Aurelio, con su filosofía estoica, nos lega una poderosa lección sobre el valor de vivir plenamente en el ahora. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos vemos atrapados en las telarañas del pasado o las preocupaciones del futuro. Recordamos errores pasados, nos preocupamos por eventos que aún no han sucedido y, en este proceso, perdemos la joya más preciosa que tenemos. El presente. Marco Aurelio nos insta a romper estas cadenas y sumergirnos en el momento presente con toda nuestra atención. El momento presente es donde la magia de la vida realmente sucede. Es donde experimentamos la plenitud de nuestras emociones, nos conectamos con quienes nos rodean y encontramos la claridad en medio del caos. Sin embargo, para aprovechar este poder, debemos aprender a liberarnos de las cadenas mentales que nos atan al pasado y al futuro. La práctica estoica nos enseña a reconocer y aceptar el flujo constante de la vida, a abrazar la impermanencia y a encontrar la belleza en cada instante. Al hacerlo, descubrimos que el momento presente no sólo es valioso en sí mismo, sino que también se convierte en la clave maestra para mantener la calma ante las adversidades. Imagina a Laura, una mujer inmersa en las tensiones de su trabajo y las preocupaciones familiares. Constantemente, se sentía abrumada por el peso del pasado y la incertidumbre del mañana. Hasta que un día, tropezó con las enseñanzas estoicas de Marco Aurelio sobre el poder del momento presente. Laura decidió practicar la atención plena y centrarse en el ahora. Empezó a notar una transformación en su percepción del estrés. Descubrió que al sumergirse completamente en las tareas diarias y disfrutar de las pequeñas alegrías, el peso de las preocupaciones disminuía. La ansiedad retrocedía y Laura experimentó una paz que no conocía desde hacía tiempo. Al adoptar conscientemente el hábito de vivir en el momento presente, Laura se volvió más resistente ante las adversidades. Este poderoso cambio en su perspectiva no sólo mejoró su calidad de vida, sino que también la inspiró a compartir esta lección con quienes la rodean. La historia de Laura nos recuerda que el presente tiene el poder de transformar nuestras vidas, y cada uno de nosotros puede aprender a dominar la calma a través de esta práctica. 3. La transformación de las adversidades en oportunidades. Si has llegado hasta aquí, comenta ahora mismo, mente fuerte, como reconocimiento de que eres una persona decidida en tu desarrollo personal, yo responderé sin falta tu comentario. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las adversidades, preguntándote cómo superar los obstáculos que la vida te presenta? En las palabras de Marco Aurelio, encontramos la sabiduría de transformar esos momentos difíciles en oportunidades para crecimiento y fortaleza interior. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil sucumbir al estrés y la desesperación. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. Imagina a Carlos, un emprendedor que tras una serie de fracasos en su negocio, se encontró al borde de la desilusión. Fue entonces cuando descubrió la lección de Marco Aurelio sobre la transformación de las adversidades. Carlos comenzó a ver los obstáculos como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de enfocarse en la derrota, se comprometió a extraer lecciones valiosas de cada contratiempo. Al adoptar esta mentalidad estoica, logró convertir los momentos difíciles en escalones hacia el éxito. Este cambio en la percepción no solo le permitió superar las adversidades, sino que también fortaleció su resiliencia. Citamos una frase clave de Marco Aurelio, las dificultades en la vida son como los obstáculos en una carrera. Al saltar sobre ellos, demostramos nuestra verdadera habilidad y resistencia. La enseñanza de Marco Aurelio nos invita a reconsiderar las dificultades como oportunidades de desarrollo personal. Al aprender a mirar más allá de la superficie de los desafíos, descubrimos la capacidad de transformar la adversidad en una fuente de crecimiento y fortaleza interior. Cuatro, la práctica de la gratitud en tiempos difíciles. En el tumulto de la vida moderna donde las preocupaciones y desafíos nos rodean, la práctica de la gratitud emerge como una herramienta poderosa para cultivar la calma interior. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las dificultades y el estrés? Es en estos momentos cuando la gratitud se convierte en una luz guía, ofreciendo un enfoque renovado y una perspectiva transformadora. Desde la perspectiva estoica de Marco Aurelio, la gratitud no es solo un gesto social, es una práctica consciente que moldea nuestra percepción del mundo. Al detenernos para apreciar las pequeñas bendiciones, creamos un escudo emocional contra la adversidad. La gratitud nos invita a reconocer incluso los desafíos como oportunidades de crecimiento, permitiéndonos abrazar la calma en medio de la tormenta. La psicología respalda esta práctica, demostrando que la gratitud promueve un estado mental positivo y mejora la resiliencia emocional. A través de ejercicios simples, como llevar un diario de agradecimiento, podemos entrenar nuestra mente para enfocarse en lo positivo, incluso en tiempos difíciles. Permíteme compartirte la historia de Ana, quien, enfrentando una serie de contratiempos, adoptó la práctica de la gratitud. Al principio, le costaba encontrar aspectos positivos en medio de los desafíos, pero con el tiempo descubrió que esta simple acción no solo transformaba su perspectiva, sino que también le otorgaba la serenidad para enfrentar las adversidades con fuerza renovada. En resumen, la gratitud no es solo una expresión de buenos modales, sino una herramienta fundamental para mantener la calma en tiempos difíciles. Practicarla nos permite encontrar la paz en medio del caos y nos recuerda que incluso, en las situaciones más desafiantes, hay algo por lo que estar agradecidos. Te unes a la revolución de la gratitud para transformar tu vida y dominar la calma. 5. La reevaluación de las expectativas y perspectivas. Si te está gustando este video, aprieta fuerte el botón de me gusta, así YouTube sabrá que es útil para ti y me apoyarás. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Es natural tener ciertas expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, pero cuando esas expectativas no se cumplen, experimentamos estrés y frustración. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos enseña la importancia de reevaluar constantemente nuestras expectativas y perspectivas para mantener la calma interior. Desde la perspectiva estoica, nuestras expectativas a menudo provienen de deseos y preferencias que están fuera de nuestro control. En lugar de aferrarnos rígidamente a cómo creemos que deberían ser las cosas, podemos practicar la adaptabilidad y la aceptación. Al hacerlo, liberamos nuestra mente de la carga innecesaria de expectativas no cumplidas, encontrando una paz más duradera. Desde el punto de vista psicológico, la discrepancia entre expectativas y realidad puede desencadenar emociones negativas. La terapia cognitivo-conductual aborda este fenómeno, alentando a las personas a examinar y ajustar sus patrones de pensamiento para lograr una perspectiva más realista y equilibrada. Al entender que nuestras expectativas pueden no alinearse siempre con la realidad, desarrollamos una mayor resiliencia emocional. Permíteme compartirte la historia de Chris, quien enfrentó el desafío de adaptarse a una nueva cultura después de mudarse a otro país. Inicialmente sus expectativas eran muy diferentes de la realidad que experimentó, al aplicar el principio de reevaluar sus expectativas y perspectivas, Chris pudo ajustar gradualmente sus pensamientos y encontrar la belleza en la diversidad. Este cambio no sólo mejoró su bienestar emocional, sino que también la ayudó a florecer en su nueva vida. En resumen, reevaluar nuestras expectativas y perspectivas es una lección valiosa para mantener la calma interior. Adoptar la flexibilidad mental y la aceptación nos permite navegar por las incertidumbres de la vida con una actitud serena y resistente. 6. La sabiduría de la paciencia y la resiliencia. Este sin duda es mi punto favorito del video. Comenta ahora mismo, mente más fuerte, para saber que has llegado hasta aquí y más. Comencemos por definir de forma correcta y centrada la paciencia y la resiliencia. La paciencia es la capacidad de mantener la calma y la serenidad en situaciones desafiantes, demostrando tolerancia y autodominio frente a la adversidad. Se manifiesta en la capacidad de esperar con tranquilidad y sin irritación, permitiendo una respuesta más reflexiva y controlada ante las circunstancias. Ahora definamos rápidamente la palabra resiliencia. La resiliencia es la habilidad para adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles o traumáticas. Implica enfrentar los desafíos con fortaleza emocional, aprender de las experiencias adversas y salir fortalecido, desarrollando una capacidad renovada para afrontar futuros obstáculos con mayor eficacia y equilibrio emocional. En este viaje de la vida, la paciencia y la resiliencia se presentan como virtudes fundamentales para dominar la calma. Imagina estar atrapado en un largo y complejo tráfico. El estrés comienza a surgir y el impulso de la frustración se hace evidente. Sin embargo, es en estos momentos donde la paciencia se convierte en una aliada invaluable. La realidad es que no podemos controlar el tráfico, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. La paciencia, en su esencia, es la capacidad de mantener la calma en medio de la adversidad, aceptando que algunas cosas están fuera de nuestro control y que, al final, todo se resolverá. Desde una perspectiva estoica, la resiliencia se entrelaza con la paciencia. Aceptar que la vida está llena de altibajos es el primer paso hacia la resiliencia. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Marco Aurelio, el emperador filósofo, a menudo reflexionaba sobre la naturaleza efímera de las dificultades y cómo, al afrontarlas con paciencia y resiliencia, fortalecemos nuestro carácter y encontramos una paz duradera. Desde la psicología, se ha demostrado que la paciencia es un rasgo que puede cultivarse. Al desarrollar la habilidad de tomarnos un momento antes de reaccionar impulsivamente, construimos una base sólida para la resiliencia. La resiliencia no es simplemente resistir los embates de la vida, sino aprender, adaptarse y crecer a través de ellos. La paciencia y la resiliencia, como hábitos estoicos, no sólo nos permiten enfrentar las adversidades con gracia, sino que también nos empoderan para transformar cada desafío en una oportunidad para avanzar hacia una versión mejor de nosotros mismos. Aprender a fluir con la corriente de la vida, en lugar de resistirse a ella, es el camino hacia la verdadera maestría de la calma interior. Quiero que te imagines a Samuel, un joven que solía enfrentar constantes contratiempos en su carrera profesional. Las presiones y los desafíos laborales lo llevaban al límite, generando un torbellino de estrés en su vida diaria. Fue entonces cuando Samuel se topó con la filosofía estoica y, especialmente, con la idea de la paciencia y la resiliencia. Inspirado por las enseñanzas de Marco Aurelio, decidió cambiar su enfoque ante las adversidades. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, comenzó a practicar la pausa reflexiva, permitiéndose evaluar las situaciones con una mente tranquila. El cambio no fue instantáneo, pero Samuel notó que, a medida que incorporaba la paciencia y la resiliencia en su día a día, los desafíos comenzaron a transformarse en oportunidades de crecimiento. Descubrió que podía aprender de cada obstáculo y, al hacerlo, fortalecía su resistencia emocional. 7. El arte de desconectarse. Vamos cerrando con broche dorado. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la constante estimulación del mundo moderno? ¿Te encuentras atrapado en la vorágine de la tecnología y las expectativas sociales, luchando por encontrar momentos de paz y desconexión genuina? En la búsqueda de la calma interior es esencial comprender el valor del arte de desconectarse. Marco Aurelio nos enseña que, en ocasiones, retirarnos del ruido externo es una muestra de sabiduría. Desvincularnos temporalmente de las distracciones nos permite recobrar perspectiva y recuperar el control sobre nuestras reacciones. La psicología respalda la necesidad de desconexión para preservar la salud mental. La sobreexposición a la tecnología y la constante estimulación pueden conducir al agotamiento y afectar negativamente la calidad de vida. Establecer límites en el tiempo dedicado a dispositivos electrónicos y redes sociales contribuye significativamente a la reducción del estrés y la mejora del bienestar emocional. Te contaré la historia de un paciente que sé que resonará contigo. Juan, un exitoso profesional en el apogeo de su carrera, se encontraba inmerso en un océano de correos electrónicos y mensajes laborales constantes. Su teléfono vibraba sin descanso, recordándole las innumerables demandas y expectativas que se acumulaban en su bandeja de entrada. Aunque había alcanzado el éxito profesional, su vida personal se veía amenazada por la invasión constante de la tecnología. Un día, mientras revisaba su bandeja de entrada en un momento de descanso, se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. Las conversaciones y relaciones significativas se estaban diluyendo en la vorágine digital. La constante atención a su dispositivo lo mantenía alejado de las experiencias auténticas y de las conexiones humanas que alimentan el alma. Tituisías fue entonces cuando decidió dar un paso audaz hacia el arte de desconectarse. Implementó límites estrictos, estableció horas específicas para revisar correos y mensajes, apagó notificaciones innecesarias y se comprometió a dedicar tiempo de calidad lejos de las pantallas. Al principio, la transición fue desafiante. La ansiedad de perderse algo importante lo atormentaba, pero perseveró. Con el tiempo, Juan experimentó una transformación notable. Se dio cuenta de que su productividad no se veía afectada, pero su bienestar emocional florecía. Al desconectarse, recuperó la capacidad de sumergirse en el presente. Descubrió la alegría de las conversaciones sin interrupciones, las puestas de sol sin distracciones y las conexiones humanas genuinas. Este cambio no sólo impactó su vida profesional, sino que redefinió su perspectiva de la felicidad. Juan comprendió que el arte de desconectarse no era una renuncia a la productividad, sino una invitación a vivir de manera plena. Al encontrar el equilibrio adecuado, logró mantener la calma en medio del bullicio digital y descubrió un renovado sentido de paz interior. La historia de Juan es un recordatorio poderoso de que, a veces, el mayor logro no es cuánto hacemos, sino que cuánto disfrutamos del viaje. Desconectarse no significa escapar de la realidad, sino elegir conscientemente qué partes del mundo digital queremos incorporar en nuestras vidas. Este hábito estoico nos invita a encontrar un equilibrio saludable entre la incesante actividad del mundo exterior y la necesidad vital de cultivar un espacio interno de paz y tranquilidad. En la era de la constante conexión, dominar el arte de desconectarse se convierte en un poderoso recurso para mantener la calma y preservar la salud mental. Suscríbete y tendrás más sabiduría. ¿Te has detenido a pensar cuál es la verdadera clave de la felicidad? A veces, se siente como esa búsqueda interminable de algo que todos buscamos, pero que parece esquivo. Encontrar la felicidad auténtica es un viaje, y en este recorrido descubrimos que Marco Aurelio, con su filosofía atemporal, nos legó no sólo sabiduría, sino un mapa para esa felicidad que todos anhelamos. Bienvenido a un camino donde la felicidad deja de ser un sueño inalcanzable para convertirse en una realidad palpable. Exploremos juntos los 10 requisitos para la felicidad según Marco Aurelio. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir una vida más plena y auténtica? Quédate hasta el final de este vídeo. Te aseguramos que cambiará la realidad que vives en este momento. Los últimos puntos son totalmente transformadores. Comencemos. 1. Aceptación de lo que no se puede cambiar. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por circunstancias que parecen escapar a tu control? ¿Te ha sucedido que, a pesar de tus esfuerzos, ciertas situaciones persisten en desafiar tu influencia directa? La filosofía estoica, a través de la sabiduría de Marco Aurelio, nos revela un secreto valioso. La verdadera felicidad comienza con la aceptación de lo que no se puede cambiar. Desde la perspectiva estoica, abrazar la realidad tal como es, sin resistencia innecesaria, es un paso esencial hacia la serenidad interior. En lugar de luchar contra corrientes imparables, se nos anima a adaptarnos, a encontrar la paz en la aceptación. Este principio, lejos de ser una rendición pasiva, se convierte en una herramienta poderosa para conservar nuestra energía mental y emocional. La psicología respalda esta idea, destacando la importancia de la aceptación radical en el bienestar emocional. Al resistirnos a lo inevitable, aumentamos el estrés y la ansiedad. En cambio, al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos espacio mental para centrarnos en lo que sí podemos controlar, construyendo así una base sólida para la felicidad duradera. Permíteme compartirte una historia de superación que encapsula este principio. Imagina a Juan, enfrentando constantes obstáculos en su carrera profesional. Inicialmente, luchó contra cada desafío, resistiéndose a la idea de que las cosas no iban según su plan. Sin embargo, al adoptar la filosofía estoica, aprendió a aceptar las variables incontrolables y a enfocarse en sus respuestas ante ellas. Esta nueva mentalidad le permitió superar adversidades con calma y, finalmente, encontrar la felicidad en la aceptación de la realidad. La aceptación de lo que no se puede cambiar no es sólo un principio filosófico, sino un faro que guía hacia una felicidad arraigada en la realidad y la autenticidad. Descubrir este requisito esencial es el primer paso hacia una vida más plena. 2. Vivir en el presente y encontrar la alegría en el momento actual. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso del futuro o atrapado en el pasado, dejando de saborear el regalo del presente? En ocasiones, las preocupaciones y los anhelos nos impiden saborear lo que está justo frente a nosotros, impidiéndonos encontrar la alegría genuina que el momento actual puede ofrecer. Desde la perspectiva estoica, el presente es la única realidad tangible y esencial. Marco Aurelio, con su enfoque en el presente, nos recuerda que la felicidad no es algo que se encuentra en un momento futuro o pasado, sino algo que se experimenta aquí y ahora. En este preciso momento reside la oportunidad de encontrar la calma, la satisfacción y la alegría si nos permitimos enfocarnos en él. La psicología respalda este concepto, señalando que la práctica de la atención plena y la gratitud en el presente puede mejorar significativamente nuestro bienestar emocional. Al vivir plenamente el momento presente, cultivamos una sensación de presencia y conexión con nuestras experiencias, lo que, a su vez, alimenta nuestra felicidad y nos hace más resilientes frente a las adversidades. Imagina despertar cada día y encontrar pequeños momentos de felicidad en las pequeñas cosas. Una conversación, una taza de café caliente o el sol acariciando tu rostro. Este es el secreto estoico. Aprender a encontrar la alegría en el momento presente donde la vida realmente ocurre y donde reside la verdadera felicidad. 3. Cultivar relaciones significativas y genuinas. ¿Alguna vez te has sentido rodeado pero solo o te has encontrado en compañía, pero sin una conexión real con las personas a tu alrededor? La necesidad de relaciones genuinas es innegable, ¿verdad? En el corazón del estoicismo está la idea de las relaciones basadas en la autenticidad y la reciprocidad. Cultivar vínculos significativos es más que simplemente tener personas a nuestro alrededor. Se trata de nutrir conexiones que brinden apoyo, aprendizaje y crecimiento mutuo, sin comprometer nuestra integridad personal. La psicología subraya la importancia de las relaciones sociales para la felicidad y la salud mental. Las relaciones significativas promueven el bienestar emocional, reducen el estrés y aumentan la sensación de pertenencia y propósito en la vida. Imagina a Julia, quien tenía muchas personas en su vida, pero se sentía desconectada emocionalmente. Al adoptar la mentalidad estoica, comenzó a valorar la calidad sobre la cantidad en sus relaciones. Aprendió a invertir tiempo y esfuerzo en aquellas personas que ofrecían autenticidad y apoyo mutuo. Esta transformación le permitió disfrutar de conexiones más profundas y relevantes, generando una sensación de plenitud que antes le faltaba. 4. Practicar la gratitud diaria por las pequeñas cosas. ¿Alguna vez has sentido que las pequeñas cosas pasan desapercibidas? Son esos pequeños momentos, los detalles, las sonrisas o los gestos de amabilidad que a menudo se pierden en la vorágine de la vida. Pero imagina, ¿y si te detuvieras un momento para apreciar esos pequeños destellos que iluminan tu día? La práctica de la gratitud diaria por las pequeñas cosas es un pilar fundamental en la búsqueda de la felicidad. Te invita a detenerte, respirar profundamente y reconocer la belleza en lo cotidiano. Desde la perspectiva estoica, la gratitud por las pequeñas cosas no es sólo un acto, sino un estado mental. Marco Aurelio enseñaba que la felicidad reside en la capacidad de apreciar lo que ya tienes, encontrar alegría en lo simple y ser agradecido por las experiencias que surgen en la vida diaria. Esta práctica no sólo transforma tu perspectiva, sino que también te conecta con una serenidad que se arraiga en la aceptación de lo que está presente. La psicología respalda la práctica de la gratitud diaria como un poderoso generador de bienestar emocional. Al enfocarte en las pequeñas cosas por las que estás agradecido, cambias tu enfoque hacia lo positivo, lo que conduce a una mayor satisfacción con la vida, reducción del estrés y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Este hábito recalibra tu mente hacia la positividad, fomentando una mentalidad resiliente y equilibrada. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en aquellos momentos en los que un simple gesto te hizo sonreír? Podría ser la calidez de un abrazo inesperado, la belleza de un amanecer o la risa contagiosa de un niño. Practicar la gratitud diaria por las pequeñas cosas te invita a reconocer y celebrar estas experiencias cotidianas. Al hacerlo, no sólo experimentarás una sensación más profunda de satisfacción, sino que también te abrirás a una perspectiva más amplia de la felicidad. 5. Desarrollar la capacidad de encontrar significado y propósito en la vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que tus días carecen de significado, que te despiertas sólo para pasar por la rutina sin un propósito definido? Muchas personas atraviesan esto, y la falta de propósito puede llevar a una sensación de vacío que afecta la percepción de la vida. Desde una perspectiva estoica, encontrar significado y propósito no siempre radica en grandes logros, sino en la forma en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Marco Aurelio nos enseña que cada tarea, por más mundana que parezca, puede estar imbuida de propósito si la realizamos con atención plena y con la intención de mejorar. La psicología respalda esta idea, mostrando que tener un sentido de propósito y significado en la vida, está estrechamente relacionado con la satisfacción y la felicidad. Encontrar significado puede provenir de las relaciones, el trabajo, la creatividad o el servicio a los demás. Imagina a Laura, quien encontró un propósito en su vida cotidiana al ayudar a su comunidad a través de pequeñas acciones diarias. Al darse cuenta de que cada acto, por más simple que sea, puede tener un impacto positivo. Laura transformó su perspectiva, encontrando significado incluso en las tareas más mundanas. Este enfoque estoico nos invita a buscar significado y propósito en cada momento, independientemente de la tarea que realicemos. 6. Desarrollar la capacidad de perdonar y soltar el resentimiento. ¿Alguna vez te has sentido atascado en un ciclo de resentimiento? ¿Te ha sucedido que, a pesar de querer dejar atrás ciertos eventos o acciones de otros, te resulta difícil liberarte completamente del peso del resentimiento? Desde la perspectiva estoica, el perdón y la liberación del resentimiento no son sólo actos de compasión hacia los demás, sino también hacia uno mismo. La filosofía estoica nos recuerda que aferrarnos al resentimiento nos ata a emociones negativas, impidiéndonos avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Es un recordatorio de que el perdón no significa validar o aceptar las acciones de otros, sino liberarse de su influencia sobre nuestra paz interior, que dice la psicología de este punto. La psicología respalda esta idea, destacando cómo el resentimiento prolongado puede afectar la salud mental y emocional. Aferrarse a sentimientos de ira y rencor puede generar estrés, ansiedad e incluso depresión. Aprender a perdonar y soltar el resentimiento no sólo es liberador, sino que también contribuye a una mejor salud mental y emocional. Storytelling de este punto y su superación. Imagina a Laura, quien se sintió profundamente herida por la traición de un amigo. Durante mucho tiempo, ese resentimiento nubló su felicidad y lastró sus relaciones futuras. Fue cuando decidió practicar el perdón y soltar ese resentimiento que pudo liberarse del peso emocional. Aprendió que perdonar no era justificar lo que había sucedido, sino dejar de permitir que eso le afectara. Al soltar el resentimiento, encontró una sensación de alivio y paz interior que no había sentido en mucho tiempo. 7. Cultivar la resiliencia emocional. Frente a las adversidades. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las dificultades de la vida, preguntándote cómo mantener tu equilibrio emocional ante los desafíos? Imagina que, en lugar de desmoronarte, pudieras enfrentar las adversidades con fuerza y gracia, como una roca en medio de las olas tumultuosas de la existencia. Desde la perspectiva estoica, cultivar la resiliencia emocional es como forjar un escudo invisible que te protege de los embates de la vida. Marco Aurelio nos enseñó que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La resiliencia implica no dejar que los eventos externos determinen tu paz interior. La psicología respalda esta idea, demostrando que la resiliencia emocional no sólo se trata de aguantar el golpe, sino de adaptarse, aprender y crecer a partir de las experiencias desafiantes. Al abrazar las adversidades como oportunidades para fortalecerte, desarrollas una resistencia que te permite mantener la calma, incluso en medio de la tormenta. Permíteme contarte la historia de Lucía, quien, enfrentando una serie de reveses en su carrera, descubrió el poder de la resiliencia. En lugar de dejarse abatir, adoptó la filosofía estoica, aprendiendo a ver cada revés como una lección valiosa. Con el tiempo, sus dificultades se convirtieron en escalones hacia el crecimiento personal y profesional, demostrando que la resiliencia no sólo te ayuda a sobrevivir, sino a prosperar. Así, cultivar la resiliencia emocional se convierte en un secreto estoico que te permite enfrentar las adversidades con una fortaleza tranquila, recordándote que en última instancia, eres dueño de tu respuesta ante cualquier desafío. 8. Encontrar tiempo para el autocuidado y el bienestar personal. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la rutina y la falta de tiempo para ti mismo? ¿Te ha sucedido que en medio de tus responsabilidades descuidas tu bienestar personal? En el estoicismo, se enfatiza la importancia de reservar tiempo para el autocuidado y el crecimiento personal. Esto no se trata de un lujo, sino de una necesidad fundamental para mantener la claridad mental y la estabilidad emocional. Los estoicos destacan que el cuidado de uno mismo no es egoísmo, sino una inversión sabia para estar en condiciones de servir mejor a los demás y afrontar los desafíos con serenidad. Desde el ámbito de la psicología, se respalda la idea de que reservar tiempo para el autocuidado es esencial para el equilibrio mental y emocional. El bienestar personal no sólo impacta en la salud física, sino que también reduce el estrés, aumenta la resiliencia emocional y promueve una actitud más positiva hacia la vida. Imagina a Isabel, quien se sumergió por completo en sus obligaciones diarias, descuidando su bienestar personal. Con el tiempo, se sintió agotada y desmotivada. Al introducir rutinas simples de autocuidado, como meditación, ejercicios suaves y momentos de lectura, descubrió que estos momentos se convertían en su refugio. Esta práctica le permitió manejar mejor sus responsabilidades diarias y enfrentar los desafíos con una mentalidad más clara y resiliente. 9. Establecer límites, saludables en las relaciones y en la vida en general. 10. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, comprometido en exceso y sin espacio para ti mismo? ¿Te ha sucedido que, al no establecer límites, te has visto sumergido en situaciones que agotan tu energía y afectan tu bienestar emocional? Desde la filosofía estoica, establecer límites es esencial para preservar nuestra serenidad interior. Marco Aurelio nos enseñó que decir no cuando es necesario es un acto de autodisciplina y autorregulación. Establecer límites no es egoísta, es una manifestación de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La psicología respalda la importancia de establecer límites saludables. Ayuda a mantener relaciones equilibradas y a prevenir el agotamiento emocional. Al poner límites, se fomenta el autocuidado y se construyen relaciones más saludables y satisfactorias. Imagina a María, una persona que siempre decía sí a todas las demandas y expectativas, sintiéndose agobiada y desbordada. Al descubrir el poder de establecer límites, María transformó su vida. Aprendió a decir no cuando era necesario, priorizando su bienestar emocional. Esto no sólo mejoró su calidad de vida, sino que también fortaleció sus relaciones, creando un equilibrio armonioso. Esta lección estoica nos recuerda que establecer límites no es sólo una opción, sino un requisito esencial para cultivar la felicidad y la paz interior. Al aprender a decir no de manera respetuosa y firme, nos abrimos a un camino de autenticidad y bienestar duradero. 10. Practicar la autenticidad y vivir en coherencia con los valores personales. En la búsqueda de la felicidad, uno de los requisitos fundamentales es practicar la autenticidad y vivir en coherencia con nuestros valores personales. ¿Te has sentido alguna vez desconectado de tu verdadero yo, haciendo concesiones constantes sólo para complacer a los demás? Es una experiencia común, pero aquí reside un secreto estoico. La autenticidad y la coherencia son la brújula que nos guía hacia la felicidad duradera. Desde la perspectiva estoica, Marco Aurelio nos enseña que la verdadera libertad reside en la honestidad contigo mismo. Al alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, construimos una base sólida para la tranquilidad interior. La psicología respalda esta idea, destacando que la autenticidad está vinculada a una mayor satisfacción con la vida y a relaciones más significativas. Imagina a un navegante que sigue su estrella del norte, sin desviarse por las olas tumultuosas de las expectativas externas. Adoptar la autenticidad implica aceptar tu verdad interior y vivir en congruencia con ella. Encontramos fuerza en las palabras de Seneca, quien dijo, no vivir de acuerdo con la razón de uno es igual a peor muerte. La práctica constante de la autenticidad nos permite vivir una vida fiel a nosotros mismos, una llave maestra para desbloquear la puerta de la felicidad auténtica. ¿Alguna vez te has sentido ligeramente utilizado como si de muñeco se tratara por esa persona? Es esencial estar alerta a las señales que podrían indicar que estás siendo utilizado. Hoy no sólo descubrirás esto, también te diré cómo responderles con determinación. En este vídeo desentrañaremos las 13 señales claras que revelan si alguien está aprovechándose de ti. Te aseguramos que descubrirás en su totalidad si esa o esas personas sólo te están utilizando y cómo acabar con ellos de forma elegante. Antes te invito a obtener mi nuevo libro digital llamado Vence la procrastinación con el estoicismo, el libro definitivo para eliminar la procrastinación garantizado con psicología y estoicismo. Ahora mismo es el más vendido, transformará tu vida por menos de lo que cuesta un café. Para más información encontrarás el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado en este vídeo. Comencemos. 1. Falta de reciprocidad. ¿Alguna vez has sentido que das más de lo que recibes en una relación? La falta de reciprocidad es una señal clara de que podrías estar siendo aprovechado. Las relaciones saludables se basan en un intercambio mutuo de apoyo y consideración. Si te encuentras constantemente dando sin recibir, es momento de reflexionar. Desde una perspectiva estoica, entender que las relaciones deben ser equitativas es esencial. Marco Aurelio afirmó, la equidad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Si notas que tu generosidad no se devuelve, es momento de evaluar la situación. La psicología respalda la importancia de la reciprocidad en las relaciones interpersonales. Las conexiones basadas en el dar y recibir tienden a ser más sólidas y satisfactorias. Reflexiona sobre tus interacciones y asegúrate de que la balanza esté equilibrada. Permíteme contarte una historia personal al respecto. Hace algún tiempo me di cuenta de que estaba invirtiendo mucho más en una amistad de lo que recibía. Al aplicar estos principios, pude establecer límites más saludables y fortalecer mis relaciones. Recuerda, reconocer la falta de reciprocidad no es egoísta. Es un acto de cuidado propio y un paso hacia relaciones más auténticas y equitativas. 2. Ausencia en momentos clave. En nuestra vida hay momentos cruciales que definen quiénes somos y a los que damos gran importancia. Es en esos instantes que esperamos contar con las personas que nos rodean, compartir alegrías o recibir apoyo en desafíos. Sin embargo, cuando alguien constantemente brilla por su ausencia en estos momentos clave, deberíamos empezar a cuestionarnos si realmente están comprometidos con nuestra relación. La ausencia repetida en momentos importantes puede ser una señal clara de que esa persona no valora lo que tú valoras. El estoicismo nos enseña a apreciar las relaciones recíprocas, donde hay una conexión genuina y un apoyo mutuo. Si percibes que alguien falta continuamente cuando más los necesitas, es momento de reflexionar sobre la verdadera naturaleza de esa relación. La paciencia estoica entra en juego aquí. Deberíamos ser pacientes al observar estos patrones, pero también ser lo suficientemente valientes para reconocer cuando alguien no está a la altura de nuestras expectativas en momentos cruciales. No se trata de desconfiar, sino de ser conscientes de quienes son las personas que realmente están presentes en nuestra vida cuando más las necesitamos. Recuerdo una vez, durante un periodo difícil en mi vida, cuando necesitaba apoyo emocional y comprensión. Conté con mis amigos más cercanos, aquellos que siempre estuvieron a mi lado en situaciones complicadas. Sin embargo, una persona en particular, a la que consideraba un pilar fundamental en mi vida, brilló por su ausencia en ese momento crucial. Fue entonces cuando comprendí la importancia de evaluar quiénes realmente están presentes en los momentos más significativos. Este episodio me enseñó a valorar aún más a aquellos que demostraron su lealtad y a ser selectivo en las personas en las que confío plenamente. La paciencia y la discernimiento son virtudes estoicas que me han guiado desde entonces. Tres, sólo en épocas de necesidad. A menudo, una señal clara de que alguien podría estar aprovechándose de ti es su repentina aparición en tu vida sólo cuando necesitan algo. Es como si fueras invisible hasta que requieren ayuda o apoyo. Este comportamiento puede generar sentimientos de ser utilizado y desvalorizado. La verdadera amistad y apoyo deben existir de manera constante, no sólo cuando es conveniente para la otra persona. La filosofía estoica nos enseña la importancia de reconocer nuestro propio valor y establecer límites saludables en las relaciones. No estamos obligados a ser salvadores constantes ni a responder a cada demanda de ayuda. Aprender a discernir cuándo alguien se acerca sólo en tiempos difíciles nos permite tomar decisiones más informadas sobre cómo invertimos nuestra energía emocional y nuestro tiempo. La psicología respalda la idea de establecer límites y fomentar relaciones equitativas. Las conexiones saludables se basan en la reciprocidad y el apoyo mutuo, no en la explotación. Reflexionar sobre la presencia de las personas en nuestras vidas sólo cuando necesitan algo nos ayuda a priorizar relaciones más auténticas y significativas. recuerda que el estoicismo nos invita a cultivar relaciones basadas en la virtud y la honestidad. Al reconocer la señal de que alguien aparece sólo en épocas de necesidad, estamos en camino de fortalecer nuestras conexiones con aquellos que valoran nuestra presencia de manera constante. 4. Desinterés en tu bienestar. A menudo, en nuestras relaciones, esperamos que haya un interés genuino en nuestro bienestar. Si notas que la otra persona muestra una falta de interés constante en cómo te sientes o en las cosas que son importantes para ti, podría ser una señal de que estás siendo utilizado. Las conexiones significativas deberían incluir una preocupación mutua por el bienestar emocional y físico de ambos. Desde la perspectiva estoica, es esencial reconocer este comportamiento para no permitir que te afecte en exceso. Practicar la indiferencia emocional puede ayudarte a mantener la calma y evaluar la situación de manera objetiva. Aceptar que algunas personas pueden no valorar tu bienestar tanto como deberían, es un recordatorio para centrarte en cuidarte a ti mismo y rodearte de relaciones más saludables. La psicología respalda la importancia de relaciones equitativas y recíprocas para la salud mental. Relaciones donde existe desinterés constante pueden generar estrés emocional y afectar negativamente tu autoestima. Al identificar estas señales, estás tomando medidas proactivas para protegerte emocionalmente y fomentar relaciones más saludables en tu vida. Un ejemplo estoico para reflexionar es la enseñanza de Marco Aurelio sobre enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No puedes cambiar la actitud de los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes y proteges tu bienestar. Al reconocer estas señales, estás dando un paso hacia la autenticidad y la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo. Recuerda, mereces conexiones que valoren tu bienestar tanto como tú valoras el de los demás. 5. Frecuentes cancelaciones. Imagina esto. Te emocionas por pasar tiempo con alguien. Has hecho planes y estás listo para disfrutar de un buen rato juntos. Sin embargo, una y otra vez te cancelan en el último minuto. Es comprensible que a veces surjan imprevistos, pero cuando las cancelaciones se vuelven una tendencia, es momento de prestar atención. Desde la perspectiva estoica, debemos cultivar relaciones que aporten valor y respeto mutuo. Si alguien constantemente cancela planes contigo sin una razón clara o válida, puede ser una señal de que no están valorando tu tiempo ni tus esfuerzos. La paciencia estoica nos insta a observar estos patrones y tomar decisiones informadas sobre nuestras relaciones. Desde el punto de vista psicológico, las cancelaciones frecuentes pueden afectar nuestra autoestima y generar frustración. Es fundamental comunicar cómo te sientes al respecto y establecer límites saludables. Practicar la paciencia no significa ser pasivo ante situaciones que socavan tu bienestar. En mi experiencia personal, aprendí que la paciencia también implica reconocer cuándo es el momento de alejarse de relaciones que no contribuyen positivamente a mi vida. Aceptar que algunas personas no valorarán tu tiempo de la misma manera que tú valoras el suyo es un paso crucial hacia la autenticidad y la paz interior. La filosofía estoica nos enseña a discernir entre las relaciones significativas y las que nos están aprovechando. 6. No celebran tus éxitos. En ocasiones, las personas que realmente valoran tu presencia están ansiosas por compartir momentos de alegría contigo. Sin embargo, si notas que no están presentes en momentos cruciales de tu vida, como celebraciones o eventos importantes, es posible que estén aprovechándose de tu amabilidad. El estoicismo nos enseña a reconocer la importancia de las relaciones genuinas y a distinguirlas de aquellas que sólo buscan beneficios temporales. La falta de entusiasmo o aprecio genuino por tus logros puede ser una señal reveladora. Si las personas que te rodean no celebran contigo en tus momentos de triunfo, es posible que estén más enfocadas en lo que pueden obtener de ti que en compartir tu felicidad. Cultivar la paciencia estoica nos permite discernir estos detalles y decidir conscientemente si estamos siendo utilizados. La comunicación es esencial en cualquier relación significativa. Si experimentas una falta de claridad y apertura en tus interacciones, podrías estar siendo utilizado. Las personas que aprovechan tu generosidad a menudo evitarán ser transparentes o evitarán conversaciones difíciles. Practicar la autenticidad y fomentar la comunicación abierta son principios clave para identificar y abordar estas situaciones. Aprender a decir no es fundamental cuando se trata de reconocer si te están utilizando. Aquellos que constantemente te piden favores sin ofrecer nada a cambio podrían estar aprovechándose de tu disposición a ayudar. Establecer límites saludables es una habilidad estoica que te empodera para decir no cuando sea necesario y proteger tu energía. Si sientes que estás constantemente en el lado receptor de la relación, es posible que estés siendo aprovechado. Las relaciones saludables deben ser recíprocas, con ambas partes contribuyendo de manera equitativa. Identificar la falta de reciprocidad es clave para mantener relaciones equilibradas y alineadas con los principios estoicos. 7. Criticismo constante. En la vida a menudo nos encontramos con personas que en lugar de apoyarnos, parecen encontrar siempre algo que criticar. Este constante criticismo puede ser una señal clara de que están aprovechándose de nuestra buena voluntad. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de estas dinámicas y a proteger nuestra paz interior. Cuando alguien critica constantemente es como si estuviera arrojando sombra sobre nuestras acciones. En lugar de contribuir positivamente, estas personas tienden a destacar lo que consideran defectos. La paciencia estoica nos invita a reflexionar sobre estas críticas, filtrar lo constructivo y descartar lo destructivo. No debemos permitir que el criticismo constante socave nuestra confianza ni permitir que interfiera con nuestro camino hacia la autenticidad. La filosofía estoica también nos recuerda la importancia de establecer límites saludables. No estamos obligados a tolerar un flujo constante de críticas negativas. Al reconocer esta señal, podemos poner límites firmes y comunicar claramente nuestras expectativas. Practicar la autenticidad y la firmeza es esencial para mantener relaciones equitativas y evitar ser explotados. El criticismo constante también puede ser un indicador de la envidia o la inseguridad de la otra persona. Los estoicos nos enseñan a cultivar la empatía y comprender que estas actitudes no están necesariamente relacionadas con nuestras acciones. En lugar de reaccionar con ira, podemos responder con compasión, reconociendo que la crítica constante puede ser un reflejo de los propios conflictos internos de la otra persona. En última instancia, el estoicismo nos invita a ser conscientes de nuestro propio valor y a no permitir que el criticismo constante de los demás afecte nuestra autoestima. Al reconocer esta señal de aprovechamiento, podemos tomar decisiones informadas sobre las relaciones que cultivamos y proteger nuestra paz interior. 8. Desaparición en momentos difíciles. En la travesía de la vida, a menudo nos encontramos con personas que desaparecen misteriosamente cuando más los necesitamos. Este comportamiento, lejos de ser una casualidad, puede ser una señal clara de que están aprovechándose de nuestra buena voluntad. Es vital entender que las relaciones auténticas se construyen en momentos tanto buenos como difíciles. Si alguien tiende a desaparecer en las malas, es momento de evaluar si están realmente comprometidos o sólo aparecen cuando les conviene. La verdadera amistad y conexión humana se demuestran en la solidaridad durante los desafíos. Aquellos que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles revelan una falta de compromiso genuino. En el estoicismo se valora la fortaleza y la resistencia ante las adversidades y es crucial rodearse de personas que compartan esos valores. Observar la desaparición de alguien en momentos difíciles nos proporciona una clara señal de su verdadera naturaleza y nos permite discernir quiénes están allí por nosotros y quiénes sólo están de paso. La desaparición selectiva en situaciones complicadas también puede indicar que la relación es desequilibrada. Mientras algunos amigos leales están dispuestos a brindar apoyo emocional o práctico en momentos difíciles, aquellos que desaparecen pueden estar evitando su parte justa de la relación. La reciprocidad es un pilar fundamental en las relaciones saludables y identificar la falta de ella puede ser un recordatorio para establecer límites y reevaluar la dinámica de la relación. Es relevante reconocer que la desaparición en momentos difíciles no es sólo una coincidencia ocasional, sino un patrón de comportamiento revelador. Enfrentar esta realidad puede ser desafiante, pero el estoicismo nos enseña a afrontar la verdad con valentía y a tomar decisiones basadas en la razón y la sabiduría. Valorarnos lo suficiente como para no permitir que nos utilicen es un acto de autenticidad y autorrecuperación. Finalmente, al identificar la desaparición en momentos difíciles como una señal de aprovechamiento, estamos dando un paso crucial hacia la construcción de relaciones más sólidas y significativas. Al cultivar amistades y conexiones basadas en el apoyo mutuo y la autenticidad, podemos rodearnos de personas que realmente valoran nuestra presencia, incluso cuando las cosas se tornan difíciles. Nueve, siempre necesitan ayuda, la señal de aprovechamiento. En el mundo de las relaciones humanas, es natural ofrecer apoyo y ayuda a aquellos que nos rodean. Sin embargo, cuando te das cuenta de que alguien siempre está buscando tu ayuda sin mostrar reciprocidad, es hora de prestar atención. Este comportamiento puede ser una señal clara de que te están utilizando. La filosofía estoica nos enseña a ser generosos y compasivos, pero también nos recuerda la importancia de establecer límites saludables. Es fundamental reconocer cuándo nuestra disposición a ayudarse está convirtiendo en una carga constante. La verdadera amistad y colaboración deben basarse en la reciprocidad y el respeto mutuo. La psicología nos revela que algunas personas pueden desarrollar patrones de comportamiento en los que dependen constantemente de los demás. Ya sea por falta de iniciativa propia o por una tendencia a evitar responsabilidades, estas personas tienden a acudir a aquellos que están dispuestos a ayudar. Historias de vida nos muestran cómo individuos sabios como Marco Aurelio reconocían la importancia de ser conscientes de las intenciones de quienes lo rodeaban. No se trata de volverse egoísta, sino de mantener un equilibrio y discernir cuándo es apropiado decir no. Recuerda, practicar la autenticidad y la moderación en tus interacciones te permitirá construir relaciones más saludables y significativas. Identificar las señales de aprovechamiento es un paso crucial para mantener tu bienestar emocional y fortalecer tus lazos con aquellos que realmente valoran tu presencia. 10. No respetan tus límites. En la vida, establecer límites es esencial para mantener la armonía y el equilibrio en nuestras relaciones. El décimo indicador, no respetan tus límites, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de tener claridad en lo que estamos dispuestos a aceptar o no. Cuando notamos que los demás constantemente cruzan esas líneas, es una señal clara de que podrían estar aprovechándose de nosotros. La práctica estoica nos enseña que el autodominio es clave, y esto se extiende a nuestra capacidad para comunicar y defender nuestros límites. Si permitimos que otros los crucen sin consecuencias, podemos encontrarnos en situaciones que nos generen malestar. La paciencia estoica nos invita a ser firmes pero serenos al establecer límites, comprendiendo que es una forma de protegernos y cultivar relaciones saludables. Desde el punto de vista psicológico, la falta de respeto a los límites puede generar estrés y ansiedad. Es esencial reconocer cuándo decir no y ser asertivos al expresar nuestras necesidades. Si nos encontramos en una dinámica donde los demás no respetan nuestros límites, la reflexión estoica nos anima a evaluar la situación y considerar si esa relación es verdaderamente beneficiosa para nuestro bienestar emocional. En la narrativa de este principio, podríamos imaginar una historia donde alguien aprende a poner límites después de enfrentar situaciones incómodas. Este relato podría destacar cómo el protagonista, al aplicar principios estoicos, logra transformar la dinámica de sus relaciones y fortalecer su autoestima al ser consciente de su valía y aprender a decir basta cuando es necesario. 11. Aprovechan tu generosidad. En la travesía de la vida, la generosidad es una virtud valiosa, pero también es vital comprender cuándo nuestros actos altruistas son reconocidos y cuándo están siendo aprovechados. Si sientes que tus gestos desinteresados son una calle de una sola vía y raramente se reciben con gratitud o reciprocidad, es hora de examinar más de cerca la dinámica de tus relaciones. Los estoicos nos enseñan que la virtud está en dar sin esperar nada a cambio, pero también destacan la importancia de la sabiduría para discernir cuándo nuestras acciones son valoradas y cuándo caen en oídos sordos. El aprovechamiento de tu generosidad puede manifestarse cuando aquellos que reciben no muestran consideración por tu esfuerzo o simplemente dan por sentado tus contribuciones. La psicología nos indica que establecer límites saludables es esencial para mantener relaciones equitativas. Si te encuentras en un ciclo constante de dar sin recibir, es posible que debas replantear tus límites y comunicar claramente tus expectativas. Identificar el aprovechamiento de tu generosidad es el primer paso hacia el fortalecimiento de relaciones más equitativas y satisfactorias. Recuerda, la verdadera virtud está en dar de manera consciente y sabia. 12. Te hacen sentir culpa. Cuando alguien constantemente te hace sentir culpable, es crucial detenerse y evaluar la dinámica de la relación. En el estoicismo reconocemos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Si te encuentras con una persona que intenta manipularte haciéndote sentir culpable, es fundamental recordar que no eres responsable de sus emociones o decisiones. La culpa a menudo se utiliza como una táctica para obtener lo que quieren, y en el estoicismo aprendemos a establecer límites saludables. Es esencial comunicar de manera clara y firme cuáles son tus límites y no permitir que la culpa te haga ceder cuando no deberías. Practicar la autenticidad y mantenerse fiel a tus principios te permitirá discernir cuando alguien intenta aprovecharse de ti. La psicología respalda la idea de establecer límites para preservar la salud mental y emocional. Cuando permitimos que la culpa de los demás nos afecte, podemos experimentar estrés, ansiedad y agotamiento emocional. En cambio, al mantener límites saludables, estamos protegiendo nuestra propia paz y bienestar. Recuerda siempre que reconocer y abordar el sentimiento de culpa no sólo es un acto de autenticidad, sino también un paso vital hacia la construcción de relaciones más saludables y equitativas. Enfrentar este comportamiento con sabiduría estoica te permitirá mantener la calma y tomar decisiones conscientes para preservar tu propia integridad. 13. No contribuyen a la relación. Último punto de lo más destacado para entender cuando te están utilizando. Cuando nos sumergimos en relaciones, ya sean amistosas o románticas, esperamos un intercambio mutuo de esfuerzo, apoyo y compromiso. El principio estoico de contribuir a la relación es esencial para mantener la armonía y el equilibrio. Sin embargo, es crucial identificar señales que indiquen que no estamos recibiendo una contribución significativa por parte de la otra persona. En una relación sana, ambas partes aportan algo valioso, ya sea tiempo, atención, apoyo emocional o acciones concretas que fortalezcan el vínculo. Cuando notamos que la otra persona no está contribuyendo de manera proporcional, es esencial reflexionar sobre la dinámica de la relación. La falta de contribución puede manifestarse de diversas maneras. La ausencia de esfuerzo en la toma de decisiones compartidas, la falta de interés en conocer nuestras necesidades o la escasa participación en momentos cruciales. Identificar estas señales nos brinda la oportunidad de evaluar la relación de manera objetiva y tomar decisiones informadas sobre su futuro. El estoicismo nos invita a ser conscientes de nuestras relaciones y a establecer límites saludables. Al reconocer la falta de contribución, podemos abordar el tema con empatía, expresar nuestras expectativas y en última instancia, decidir si la relación es mutuamente beneficiosa o si es necesario reconsiderar su naturaleza. Mantener el equilibrio en nuestras interacciones nos permite cultivar conexiones significativas y evitar ser utilizados sin obtener nada a cambio. Suscríbete y tendrás más sabiduría. ¿Te imaginas despertarte con una paz interior que desafía cualquier tormenta? Enfrentando cada obstáculo natural o no natural con una serenidad inquebrantable, superior a lo que es tan común. En nuestro viaje por el estoicismo, hemos descubierto un tesoro de secretos, pautas atemporales que nos han otorgado una resistencia mental única. Te garantizamos que el contenido de este vídeo creará un antes y un después en tu vida. Exploremos juntos los 10 secretos estoicos para mantener la calma. Compartiremos contigo lecciones profundas que han resistido la prueba del tiempo y que transformarán radicalmente tu perspectiva. En cada punto, te narraré un poco de historias de algunos de nuestros pacientes. Cambiando ligeramente el nombre para su privacidad, una aplicación práctica para que aprendas con una experiencia real, este será un vídeo único. Te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo, resonará contigo. 1. Aceptación de lo inevitable. ¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en una lucha constante contra una situación que realmente sabes que no depende directamente de ti? Imagina ese momento en el que, sin importar cuánto desees cambiar algo, te das cuenta de que simplemente no está en tus manos. La sensación de impotencia, la frustración ante lo inmutable, es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que dentro de esa realidad está el poder para encontrar una calma inquebrantable? ¿Qué tal si te revelara que la clave para mantener la serenidad radica en aceptar lo que puedes cambiar? En el corazón de la filosofía estoica reside un poderoso secreto, la aceptación de lo inevitable. A menudo, buscamos cambiar lo que está más allá de nuestro control, agotando nuestra energía y generando ansiedad ante lo que no depende de nosotros. La clave radica en abrazar lo que no podemos cambiar, reconocer la diferencia entre lo que podemos influir y lo que simplemente sucede. Cuando nos resistimos a aceptar lo inevitable, creamos un conflicto interno que perturba nuestra serenidad. La aceptación no implica rendición, sino una forma más sabia de lidiar con los desafíos. La psicología respalda este secreto. La resistencia a aceptar lo inevitable está relacionada con altos niveles de estrés y ansiedad. Al aceptar lo inalterable, no sólo reducimos la carga emocional, sino que también cultivamos la resistencia mental. Cuando interiorizamos esta lección, ganamos una perspectiva más amplia, liberándonos de la lucha constante contra lo que no podemos cambiar. Imagina enfrentarte a una situación incómoda o incontrolable. La aceptación te brinda una fortaleza tranquila. Considera a Martín, nuestro paciente, quien luchaba por modificar situaciones inmutables, generando un constante estado de inquietud. Al abrazar la aceptación, no sólo halló paz interior, sino que también descubrió una mayor claridad mental. Este secreto no promete cambiar la realidad, sino cambiar nuestra relación con ella, otorgándonos un poder tranquilo sobre lo incontrolable. La aceptación de lo inevitable es el primer pilar para mantener la calma en medio de la tormenta. Al descubrir este secreto, nos embarcamos en un viaje hacia una vida más serena y plena. Uno que nos invita a encontrar la paz en la aceptación y la sabiduría en lo inevitable. 2. Práctica del desapego. Hacemos un stop rápido para invitarte a ti. Aspirante estoico, a darle like si te está gustando el contenido revelador de este video y suscribirte ahora mismo. Tu apoyo es altamente apreciado para continuar día a día. Gracias. Continuemos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propias expectativas o apegado a resultados específicos? Es normal que busquemos ciertos resultados en nuestras acciones, pero los estoicos nos enseñan un valioso secreto, la práctica del desapego. Al liberarnos de la rigidez mental que impone la necesidad de que las cosas ocurran de cierta manera, encontramos una libertad que trae consigo una paz profunda. Este punto abarca desde expectativas y resultados, hasta apegos a lo laboral, material y sentimental. Desde una perspectiva estoica, el desapego no implica la indiferencia, sino más bien una aceptación consciente de que no siempre podemos controlar los resultados. La psicología respalda esta idea al destacar cómo la rigidez mental y la insistencia en ciertos resultados pueden generar estrés y ansiedad. Cuando practicamos el desapego, permitimos que la vida fluya con mayor armonía, adaptándonos a las circunstancias y encontrando paz incluso en medio de la incertidumbre. Un ejemplo fascinante de esta enseñanza se encuentra en la historia de Ana, nuestra segunda paciente, quien se enfrentó a la pérdida de un empleo que consideraba crucial para su felicidad. A través de la práctica del desapego, Ana logró transformar la adversidad en una oportunidad para explorar nuevos horizontes profesionales y personales, descubriendo una libertad y serenidad que nunca habría experimentado aferrándose a expectativas rígidas. Así que, querido espectador, ¿te atreverías a abrazar el desapego? Al descubrir este secreto estoico, encontrarás una nueva perspectiva que te permitirá navegar las aguas de la vida con mayor ligereza y calma. 3. La brevedad de la vida. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo fugaz de la vida? Es increíble cómo el tiempo se escapa de nuestras manos sin previo aviso. Nos enfrentamos a una realidad constante, la brevedad de cada momento, la fugacidad de cada instante. Los estoicos nos enseñan a abrazar esta brevedad como una parte esencial de la existencia humana. Reconocer la naturaleza efímera de la vida nos invita a valorar cada momento, a vivir plenamente en el presente y a aprovechar al máximo cada experiencia. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad sobre el futuro, ya que nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado y precioso. La psicología respalda esta idea. La conciencia de nuestra propia mortalidad puede conducir a una mayor apreciación de la vida y a una sensación de urgencia para perseguir lo que realmente importa. Aceptar la brevedad de la vida nos permite priorizar nuestras metas y relaciones, nos empuja a buscar significado y autenticidad en todo lo que hacemos. Imagina a Alex, nuestro tercer paciente, un joven que descubrió esta lección a través de una experiencia desgarradora. Perdió a un ser querido de manera inesperada, lo que le llevó a apreciar cada día como una oportunidad para amar, para crear y para vivir sin arrepentimientos. A través de la comprensión de la brevedad de la vida, aprendió a valorar cada momento, a no postergar lo importante y a encontrar belleza en la simplicidad. 4. Control de los juicios. ¿Alguna vez te has encontrado juzgando una situación sin realmente comprenderla? Es común sentir que nuestras reacciones automáticas están dictadas por nuestras percepciones inmediatas, y esas percepciones pueden estar plagadas de prejuicios o juicios infundados. En la filosofía estoica, el control de los juicios es la clave para alcanzar una mente serena. Los estoicos creían que no éramos perturbados por lo que sucede, sino por nuestra interpretación de lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos mantener la calma? Al aprender a discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, nos liberamos del peso de los juicios precipitados. Reconocer la diferencia entre los hechos y nuestras interpretaciones nos otorga una valiosa claridad mental. Desde la psicología cognitiva, se aborda este aspecto con la terapia cognitiva, que se enfoca en identificar y desafiar los patrones de pensamiento negativo o distorsionado. Este enfoque nos recuerda que nuestras interpretaciones suelen ser subjetivas y pueden ser reconstruidas de manera más objetiva y precisa para reducir la angustia emocional. Recuerda la historia de Laura, quien solía juzgar sus fracasos como incompetencia personal. Al aplicar principios estoicos, comenzó a cuestionar esos juicios automáticos, considerando diferentes perspectivas. Con el tiempo, pudo separar sus interpretaciones iniciales de la realidad objetiva, lo que le permitió manejar los desafíos con mayor calma y claridad. 5. Vivir en el presente. Felicidades por llegar aquí. Tu compromiso con este video dice mucho de ti. Te recordamos que al suscribirte a nuestro canal, recibirás gratis más contenido como este para que cada día seas una persona más sabia. Continúa con estas enseñanzas. ¿Alguna vez te has encontrado absorto en pensamientos sobre el pasado o preocupado por el futuro, dejando de experimentar plenamente el presente? Es un sentimiento común, perderse en la nostalgia o la ansiedad, perdiendo de vista lo que sucede aquí y ahora. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir en el momento presente. No se trata de ignorar el pasado o el futuro, sino de reconocer que lo único que realmente tenemos es el ahora. Apreciar el momento presente con sus desafíos y placeres nos otorga una perspectiva más serena y nos ayuda a cultivar una mayor satisfacción con la vida. Recuerdo a Héctor, un señor mayor, quien solía angustiarse por lo que ya había pasado o lo que aún no había sucedido. Al sumergirse en la filosofía estoica y practicar la atención plena, aprendió a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas del momento presente. Esta conciencia le brindó un equilibrio interior inigualable, permitiéndole abrazar cada momento con gratitud y serenidad. 6. Resiliencia ante la adversidad. ¿Alguna vez has sentido que la vida te lanza obstáculos constantemente? Los estoicos nos enseñan que la adversidad es parte inevitable de la existencia humana. La clave no es evitarla, sino aprender a enfrentarla con una mentalidad resiliente. Es como el marinero que ante las tormentas no busca calmar el mar, sino aprender a navegar en aguas turbulentas. La adversidad es la oportunidad de forjar el carácter, de demostrar nuestra capacidad para afrontar desafíos y salir fortalecidos. La psicología respalda este enfoque. Se ha demostrado que aquellos que cultivan la resiliencia tienen una mayor capacidad para manejar el estrés, adaptarse a los cambios y superar los obstáculos. La resiliencia no es sólo una herramienta para sobrevivir, sino para crecer ante la adversidad. En la vida real, vemos a personas enfrentar desafíos imposibles y salir victoriosas. Piensa en aquellos que han superado tragedias personales o profesionales y han encontrado fuerza en medio de la oscuridad. La resiliencia no es sólo un concepto filosófico, es una realidad que puede ser cultivada y fortalecida. 7. Practicar la paciencia. Los estoicos nos enseñan que la paciencia es una virtud que reside en aceptar lo que no podemos controlar y en fluir con el curso natural de las cosas. Es un equilibrio entre la voluntad de alcanzar nuestros objetivos y la serenidad para aceptar que algunas cosas simplemente toman tiempo. La paciencia nos ayuda a mantener la calma y la compostura frente a situaciones desafiantes. La psicología respalda la importancia de la paciencia en la salud mental. La práctica de la paciencia se relaciona con la reducción del estrés, una mejor regulación emocional y una mayor capacidad para resolver problemas. Cultivar la paciencia implica desarrollar habilidades de afrontamiento, lo que fortalece nuestra resistencia emocional. Piensa en Laura, quien ansiaba avanzar en su carrera profesional. Luchaba constantemente por obtener un ascenso y ante la falta de resultados rápidos, se sentía frustrada. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica y aprender a ser paciente, descubrió que la espera no significaba estancamiento, sino un momento para aprender, crecer y prepararse para oportunidades más grandes. Esta paciencia le permitió alcanzar sus metas con mayor convicción y serenidad. 8. Desarrollo de la autodisciplina. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la falta de disciplina en tu vida? ¿Te has propuesto metas y, sin embargo, te resulta difícil mantener el rumbo? Muchos hemos enfrentado esos momentos. La autodisciplina, desde la perspectiva estoica, no es sólo imponer límites o seguir reglas estrictas. Se trata de cultivar la habilidad de tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores fundamentales, incluso en momentos de tentación o adversidad. Desde el ámbito psicológico, se ha demostrado que la autodisciplina es una habilidad aprendida y fortalecida, con práctica constante. La clave radica en desarrollar rutinas, establecer metas claras y mantener la motivación a largo plazo. Considera la historia de Ana, quien solía luchar con la autodisciplina en sus estudios. Al adoptar prácticas estoicas como establecer rutinas diarias, priorizar sus tareas y mantenerse fiel a sus objetivos, logró desarrollar una sólida autodisciplina que la llevó al éxito académico y personal. 9. Actuar con virtud. ¿Te has enfrentado momentos en los que nuestras acciones se sienten cuestionadas, ya sea por la presión social, los conflictos internos o las decisiones cruciales que se nos presentan? En esos instantes, ¿cómo te has sentido al tomar una decisión basada en la virtud, incluso cuando no era lo más fácil? La virtud, en la filosofía estoica, no es sólo una palabra de moda, es la brújula moral que nos guía incluso en los momentos más desafiantes. Actuar con virtud no se trata simplemente de hacer lo correcto, sino de abrazar los principios éticos fundamentales, vivir con integridad y cultivar la sabiduría en nuestras acciones diarias. Los estoicos abogaban por la importancia de ser justos, valientes, moderados y sabios en cada decisión, reconociendo que esta búsqueda constante de la excelencia moral era un camino hacia la paz interior y la tranquilidad mental. La psicología respalda el papel relevante de la virtud en nuestra salud mental y bienestar. Actuar en línea con nuestros valores nos proporciona un sentido de propósito, coherencia y satisfacción personal. La investigación destaca que vivir de acuerdo con nuestros principios éticos no sólo fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también mejora nuestra autoestima y resiliencia emocional. Recuerdo claramente un momento en el que, enfrentado a una decisión crucial, opté por actuar desde la virtud a pesar de la presión externa. Esa elección me brindó una sensación de calma y certeza interior, incluso en medio de la incertidumbre. Fue un recordatorio vivido de cómo la virtud no sólo guía nuestras acciones, sino que también nos brinda una sensación de paz cuando enfrentamos dilemas difíciles. 10. Visualización de lo peor que puede suceder. ¿Alguna vez te has encontrado preocupándote constantemente por lo que podría salir mal? Es natural que nuestra mente imagine los peores escenarios posibles, pero la filosofía estoica ofrece un enfoque interesante. Visualizar lo peor que puede suceder. Desde una perspectiva estoica, esta práctica implica confrontar y aceptar esos temores y situaciones más difíciles. Al hacerlo, nos preparamos mentalmente para lo peor, lo que nos permite afrontar las adversidades con mayor calma y resistencia cuando realmente ocurren. En psicología se reconoce que la anticipación del peor escenario puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia. Al enfrentarnos a esos miedos imaginarios, nuestra mente se adapta y se fortalece, permitiéndonos manejar situaciones estresantes con mayor control emocional. Imagina a José, nuestro último paciente, quien solía verse abrumada por la ansiedad constante sobre posibles problemas en el trabajo. Al aplicar la visualización de lo peor, empezó a enfrentar esos temores y a desarrollar una mayor calma. Esta práctica le permitió no sólo estar más preparada para los desafíos, sino también encontrar una sensación de paz al saber que podía lidiar con lo peor si ocurriera. Imagina despertar cada mañana sintiéndote ligero, liberado de las cadenas que debilitan tu fuerza interior. Y si te dijera que esos hábitos que practicamos inconscientemente están erosionando nuestra fortaleza y resistencia mental. En nuestro viaje hacia la autotransformación, descubrimos que ciertos comportamientos pueden debilitar nuestra voluntad y socavar nuestra serenidad. Exploremos juntos los 10 hábitos que te debilitan, transforma tu vida quitándolos hoy. Al final del vídeo te regalaré mi hábito favorito y el hábito contrario que ahora es parte de mí. En cada tema te narraré un poco de historias de algunos de nuestros pacientes, cambiando ligeramente el nombre para su privacidad, una aplicación práctica para que aprendas con una experiencia real. Este será un vídeo único. Te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo. 1. Procrastinación constante. La procrastinación es ese hábito que, aunque parece inofensivo al principio, tiene un impacto significativo en nuestra vida. A menudo nos enfrentamos a tareas importantes o compromisos vitales y encontramos formas de retrasarlos, posponerlos o simplemente ignorarlos. La psicología nos dice que este hábito puede estar vinculado a la falta de motivación, al miedo, al fracaso o incluso a una búsqueda de gratificación instantánea. La ciencia sugiere que nuestro cerebro, al procrastinar, busca recompensas a corto plazo, lo que nos aleja de objetivos a largo plazo. Los estoicos abordaron la procrastinación desde una perspectiva valiosa. Su enfoque se centraba en vivir en el momento presente y abrazar la acción inmediata. Te compartimos una frase estoica. No te empeñes en posponer tu vida, no vivas esperando que sucedan cosas mejores. No importa que estés ocupado, aunque lo estés, siempre puedes encontrar tiempo. Esta cita hace hincapié en la necesidad de no posponer la vida esperando. Para ellos, posponer solo servía para alimentar la ansiedad y la incertidumbre, desviándonos de nuestro propósito vital. Desde la perspectiva estoica, la procrastinación es una forma de evasión de las responsabilidades presentes, algo que nos aleja de la virtud y la excelencia. Consideraban que cada momento era una oportunidad para la acción virtuosa, y retrasarla solo generaba angustia y conflicto interno. Esta filosofía nos insta a reconocer que la acción inmediata no solo nos libera de la carga emocional del aplazamiento, sino que también nos acerca a la realización personal y la tranquilidad mental. Así, los estoicos abogan por tomar acción en el momento presente, encontrando en ello la verdadera fuerza para transformar nuestras vidas. Cuando caemos en la procrastinación constante, nos estamos privando de la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Históricamente, puede estar relacionado con una tendencia evolutiva a evitar situaciones incómodas o desafiantes. Sin embargo, en la vida moderna, este hábito nos mantiene estancados, impidiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. A menudo, el costo emocional y mental de posponer las cosas es mucho mayor que la incomodidad momentánea que evitamos. 2. Hábito de culpar a los demás. Hacemos un stop rápido para invitarte a ti. Aspirante estoico, a darle like si te está gustando el contenido revelador de este video y suscribirte ahora mismo. Tu apoyo es altamente apreciado para continuar día a día. Gracias, continuemos. Culpar a los demás es un hábito que paradójicamente nos debilita. En el mundo estoico, se entiende que responsabilizar a otros por nuestras desventuras o fallos socava nuestra autonomía. Este hábito erosiona nuestro poder interno y nos coloca en una posición pasiva frente a nuestras propias vidas. La psicología respalda esto, señalando que culpar a los demás puede alimentar un ciclo de victimización, reduciendo nuestra sensación de control sobre las circunstancias. La ciencia también respalda esta idea. El acto de culpar a otros activa áreas del cerebro asociadas con la ansiedad y el estrés. Este hábito nos encierra en un ciclo negativo, desencadenando respuestas emocionales que pueden perpetuar problemas en lugar de resolverlos. El primer paso para romper este patrón es reconocer nuestra propia responsabilidad en las situaciones, incluso cuando las circunstancias sean desafiantes. Este reconocimiento nos permite recuperar el control, transformando una actitud pasiva en una postura proactiva y empoderada. Eliminar el hábito de culpar a los demás no es una tarea sencilla, pero es esencial para nuestro crecimiento personal. Requiere introspección y autoevaluación constante. A través de la práctica del estoicismo cultivamos la virtud de la aceptación. Asumir la responsabilidad nos brinda el poder de cambiar nuestras reacciones ante los desafíos, nos libera de la carga de sentirnos víctimas y nos capacita para tomar decisiones más conscientes y auténticas. 3. Ser impaciente. Te invito a comentar ahora mismo. Mente fuerte. Yo responderé inmediatamente tu comentario, felicitando el compromiso en tu aprendizaje y desarrollo personal. Ser impaciente. Esa sensación de urgencia constante que parece empujarnos hacia adelante sin permitirnos saborear el presente. A menudo, esta ansiedad por el futuro nos aleja del disfrute del momento. Desde la perspectiva estoica, la impaciencia es una prisión autoimpuesta, una inquietud que nos separa de la tranquilidad y la serenidad que pueden encontrar aquellos que saben esperar. La impaciencia puede ser vista como un hábito que debilita la capacidad de apreciar la vida en su fluir natural. Los estoicos nos enseñan que el tiempo es un recurso valioso y que la impaciencia nos hace desperdiciarlo. Cuando buscamos resultados instantáneos, nos negamos la oportunidad de crecer a través del proceso, perdiendo valiosas lecciones en el camino. La psicología moderna respalda esta idea, mostrando cómo la impaciencia puede estar vinculada a la incapacidad para tolerar la incertidumbre. Nos sentimos incómodos con lo desconocido y buscamos respuestas rápidas y claras. Sin embargo, esta necesidad de certeza absoluta puede privarnos de la flexibilidad mental necesaria para adaptarnos y aprender de las experiencias. La superación de la impaciencia es una práctica consciente. A través del autocontrol y la conciencia del momento presente, podemos entrenar nuestra mente para resistir la urgencia constante. El estoicismo nos enseña a cultivar la paciencia, practicando la aceptación de lo que está fuera de nuestro control y centrando nuestra atención en el aquí y ahora. Esta práctica gradual nos permite apreciar el proceso, encontrar la belleza en la espera y descubrir la calma en medio de la incertidumbre. 4. Falta de autodisciplina. La autodisciplina es esa habilidad que todos anhelamos tener. Sin embargo, es común que se escape de nuestras manos. Cuando carecemos de esta virtud, nos encontramos atrapados en una especie de ciclo vicioso, saltando de un objetivo a otro, sin lograr concretar nada significativo. Es como tener una brújula rota en un viaje incierto. La autodisciplina, en su esencia, es esa fuerza interna que nos guía, permitiéndonos perseverar incluso cuando la tentación de rendirnos es fuerte. La falta de autodisciplina puede parecer un obstáculo monumental, pero su impacto puede extenderse más allá de lo que se percibe a simple vista. Esta carencia no sólo nos aleja de nuestras metas y objetivos, sino que también erosiona nuestra confianza en nosotros mismos. Es el círculo en el que prometemos comenzar algo nuevo mañana, pero ese mañana nunca llega, y cada día nos sentimos más decepcionados con nuestra incapacidad para avanzar. Es vital comprender que la autodisciplina no se trata sólo de hacer las cosas en el momento correcto, sino también de construir una mentalidad resiliente y una base sólida para enfrentar los desafíos. En la psicología se evidente que la autodisciplina es una habilidad que se puede cultivar y fortalecer con el tiempo. al igual que un músculo, requiere entrenamiento y práctica continua. La neurociencia respalda esta idea, mostrando que la autodisciplina está vinculada a ciertas áreas del cerebro responsables del control emocional y la toma de decisiones. Así que, al trabajar en el desarrollo de esta capacidad, no sólo mejoramos en un nivel superficial, sino que también fortalecemos nuestra fisiología mental, mejorando nuestra capacidad de resistir las tentaciones y mantener el rumbo hacia nuestras metas. 5. Preocupación constante por el futuro Felicidades por llegar a esta parte del video, por tu concentración. Ahora mismo te vemos un gran potencial. Continúa escuchando estas enseñanzas. La preocupación constante por el futuro es un hábito que puede agotar nuestra energía mental y emocional. Estar constantemente en un estado de preocupación y ansiedad sobre lo que está por venir nos priva de disfrutar plenamente el presente. La ciencia nos muestra cómo la preocupación excesiva puede desencadenar una respuesta de estrés en nuestro cuerpo, liberando hormonas como el cortisol que a largo plazo pueden tener efectos negativos en nuestra salud física y mental. Los estoicos abogaban por la idea de concentrarse en lo que está en nuestro control y dejar a un lado lo que no está. Esto implica reconocer que no podemos controlar todas las eventualidades del futuro y aceptar que algunas cosas escapan a nuestro poder. A través de la práctica de la aceptación y la vivencia en el momento presente, podemos reducir la ansiedad por el futuro. Esto no significa ser indiferente o desinteresado en la planificación, sino reconocer que preocuparse excesivamente no cambia los eventos futuros. Al aplicar principios estoicos, podemos trabajar en la gestión de nuestra preocupación por el futuro. La práctica de la atención plena o la meditación puede ayudar a traer nuestra atención de regreso al presente, disminuyendo la tendencia a divagar en pensamientos ansiosos sobre lo que está por venir. Además, establecer metas realistas y enfocarse en el proceso en lugar de obsesionarse con los resultados futuros puede reducir la preocupación innecesaria y fortalecer nuestra resiliencia emocional. 6. Ser excesivamente crítico contigo mismo. Es un hábito que te debilita en múltiples niveles. Cuando la autocrítica se convierte en una norma, es como si te pusieras una mochila llena de piedras y te emprendieras en un viaje agotador. La psicología explica que este patrón genera un ciclo perjudicial, afecta tu autoestima, mina tu confianza y crea un entorno interno de insatisfacción constante. La ciencia ha demostrado que aquellos que se critican en exceso tienen mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Es como si te castigaras constantemente y esa carga emocional debilita tu capacidad para enfrentar los desafíos diarios. Combatir esta tendencia requiere un cambio de enfoque. La práctica estoica aborda este hábito desafiando la racionalidad detrás de esa crítica implacable. Es comprender que, en lugar de ser perfeccionistas, debemos aceptar nuestra humanidad. La clave es cultivar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Esta mentalidad estoica nos anima a observar nuestros errores con un ojo compasivo, aprendiendo de ellos en lugar de castigarnos. Al reconocer que todos somos seres en evolución, podemos liberarnos de la autoexigencia irracional y abrazar la mejora continua. Para eliminar este hábito se necesita una dosis diaria de autorreflexión y autoaceptación. Prácticas como la meditación de atención plena, el registro de logros diarios y la gratitud por los pequeños triunfos son herramientas poderosas. También es esencial cambiar el diálogo interno, reemplazando críticas destructivas con afirmaciones positivas y compasivas. Este cambio requiere paciencia y práctica constante, pero la recompensa es liberadora. Una mente más tranquila, una autoestima fortalecida y una mayor capacidad para enfrentar desafíos con serenidad. 7. Ser reacio al cambio. Es de mis puntos favoritos. Indudablemente, uno de los hábitos que pueden debilitarnos profundamente es ser reacios al cambio. La filosofía estoica nos enseña que la única constante en la vida es el cambio y resistirse a él sólo nos ata a patrones obsoletos y nos impide crecer. A nivel psicológico, esta resistencia puede estar arraigada en el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control o al temor a salir de nuestra zona de confort. La ciencia respalda esta idea, demostrando que la adaptabilidad es clave para la salud mental y emocional. Imagina a Juan, quien siempre se aferraba a la rutina diaria y evitaba cualquier cambio en su vida. Cada vez que se presentaba una nueva oportunidad, sentía una mezcla de ansiedad y temor, lo que le llevaba a rechazar las posibilidades de crecimiento personal. Este hábito, en lugar de protegerlo, lo mantenía estancado en una realidad limitada. La resistencia al cambio puede ser como un ancla que nos impide navegar hacia nuevas experiencias y oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos superar este hábito debilitante? En lugar de ver el cambio como una amenaza, abracémoslo como una oportunidad para aprender y crecer. Practiquemos la aceptación de lo nuevo y desconocido, reconociendo que cada cambio lleva consigo lecciones valiosas. La próxima vez que sintamos esa resistencia interna, recordemos que adaptarnos nos fortalece y nos permite enfrentar con mayor sabiduría los desafíos de la vida. 8. Compararse con los demás. Compararse con los demás es un pasaje a la incertidumbre y a menudo una semilla que germina la insatisfacción personal. Es una práctica común, un hábito corrosivo que mina nuestra autoestima y genera una constante insatisfacción. La psicología nos revela que esta comparación se origina en la necesidad innata de validación social, pero su exceso nos despoja de nuestra propia esencia. Estudios muestran que este hábito puede impactar negativamente en la salud mental, generando ansiedad, estrés y depresión, al desencadenar un ciclo de pensamientos negativos y autocrítica constante. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una brújula para navegar estos mares tumultuosos. En el corazón del estoicismo yace la idea de la autenticidad. Los estoicos nos enseñan que nuestra comparación debe ser con nuestra versión pasada y no con los demás. En lugar de mirar a los demás como una medida de nuestro éxito o felicidad, debemos mirar hacia adentro y enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal. Se trata de reconocer y apreciar nuestras propias virtudes, fortalezas y áreas de mejora sin ser influenciados por los estándares externos. ¿Cómo podemos deshacernos de este hábito debilitante? La clave radica en la práctica de la autorreflexión y la gratitud. Al cultivar la conciencia de nuestro progreso y reconocer las bendiciones únicas en nuestras vidas, empezamos a desmantelar esta tendencia de comparación. Además, adoptar una mentalidad de competencia con uno mismo, abrazando el aprendizaje constante y celebrando los logros personales, es un poderoso antídoto. Enfocarnos en nuestro camino individual, valorando nuestros esfuerzos y logros, nos aleja de la trampa de compararnos con los demás y nos encamina hacia una fortaleza interior inquebrantable. 9. Falta de gratitud. Este punto hoy en día es parte de mí. La falta de gratitud, un hábito que a menudo pasamos por alto, ejerce un poder sutil pero significativo en nuestras vidas. Cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de insatisfacción constante, ignorando las pequeñas bendiciones y los gestos amables que nos rodean, cultivamos un terreno fértil para la desdicha y el descontento. La ciencia respalda esta idea. La práctica regular de la gratitud está estrechamente vinculada a niveles más altos de bienestar emocional y satisfacción con la vida. Al no cultivar esta actitud, nos sumergimos en un estado de carencia constante, cegándonos a las riquezas que nos rodean. Cuando nos sumergimos en la falta de gratitud, nos volvemos incapaces de apreciar las cosas más simples y relevantes de la vida. Esto nos conduce a una espiral negativa, donde incluso los logros y las bendiciones pierden su brillo. La neurociencia sugiere que nuestro cerebro tiende a desarrollar patrones y cuando esos patrones están moldeados por la insatisfacción, perpetúan un ciclo que nos mantiene en un estado de descontento crónico. Romper este ciclo comienza con un cambio en la percepción y la atención. Enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. ¿Cómo superamos este hábito debilitante? La filosofía estoica aboga por un enfoque consciente en el presente, cultivando la virtud de la gratitud como una herramienta para enfrentar la adversidad. Practicar la gratitud implica entrenar la mente para reconocer y valorar las bendiciones, desde las más pequeñas hasta las más monumentales. Mantener un diario de gratitud, tomarse un momento para reflexionar sobre las cosas positivas al final del día o simplemente expresar aprecio a quienes nos rodean, son formas simples, pero poderosas de infundir gratitud en nuestras vidas y debilitar así esta falta de aprecio que nos consume. 10. Ser perfeccionista compulsivo. Último hábito que debes dejar y lo lograrás hoy. Ser perfeccionista compulsivo puede ser una carga invisible, una trampa en la que caemos en busca de la excelencia. Nos convence de que la perfección es alcanzable y necesaria, pero en realidad se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento. La psicología nos dice que este hábito puede paralizarnos, generando miedo al fracaso y retrasando nuestras acciones. En vez de impulsarnos hacia el logro, nos ata a un ciclo interminable de ajustes y correcciones que nunca parecen satisfacernos. En el mundo estoico, la búsqueda de la perfección se ve como una ilusión peligrosa que nos aleja de la virtud. Los estoicos abogaban por la aceptación de lo que es razonablemente posible, cultivando la virtud de la moderación. Aceptar que no todo puede ser perfecto nos libera de la presión autoimpuesta, permitiéndonos enfocarnos en la mejora continua en lugar de la perfección absoluta. La ciencia respalda la idea de que el perfeccionismo puede socavar nuestra salud mental. Investigaciones sugieren que los perfeccionistas tienden a experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Esto resalta la importancia de liberarnos de esta carga autoimpuesta, entendiendo que el crecimiento personal viene de abrazar la perfección y aprender de los errores. Para romper este hábito, es crucial abrazar la idea de progreso sobre la perfección. Enfocarse en el proceso y el aprendizaje continuo nos libera del corsé de la perfección. Practicar la autocompasión y la aceptación de los errores nos permite avanzar hacia nuestras metas sin el peso de la expectativa irreal. Integrar la idea estoica de centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar es fundamental para deshacerse del perfeccionismo compulsivo. Te compartiré lo que te comentaba al principio de este vídeo. Mi hábito favorito siempre ha sido la adaptación al cambio, en la vida. El cambio es siempre la única constante, por ello es importante no ser reacio a él. También quiero mencionarte que sin duda lograr despojarte de todos estos hábitos hará que se produzca en ti un desarrollo personal soñado, estando de esta forma cada vez más cerca de tus objetivos. Mi hábito esencial siempre ha sido la gratitud, misma que te hemos narrado en el punto anterior. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, la resistencia se convierte en un poderoso aliado para alcanzar nuestros objetivos. Enfrentarnos a situaciones que desafían nuestras habilidades y creencias puede llevarnos al límite. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un secreto para seguir adelante a pesar de cualquier adversidad? Exploremos juntos el secreto de la resistencia, cómo seguir adelante a pesar de los desafíos. Pero no sólo eso, también te relataré mi historia personal. Compartiré contigo el viaje que me llevó desde la vulnerabilidad hasta la fortaleza, desde la duda hasta la certeza, explorando cómo la filosofía estoica y la comprensión psicológica me han guiado hacia una resistencia inquebrantable. Y tú serás el próximo que lo logrará hoy. Por lo que te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo sin falta. Si alguna vez has sentido la necesidad imperiosa de seguir adelante, de encontrar una luz en la oscuridad, de descubrir cómo superar cualquier adversidad sin perder la convicción, entonces este es el lugar adecuado para ti. Te comentaremos desde un plano general, hasta aplicaciones prácticas y definitivas para seguir adelante a pesar de cualquier desafío que se nos presente en nuestras vidas. La navegación a través de la adversidad. Presta mucha atención. La navegación a través de la adversidad es un viaje fundamental en la vida de cualquier individuo. Los desafíos, lejos de ser obstáculos insuperables, son oportunidades ocultas. La filosofía estoica abraza esta idea con fervor. Nos enseña a no ver las dificultades como impedimentos, sino como pruebas de nuestra resiliencia. Una analogía estoica nos recuerda que el mármol más exquisito es producto de los golpes más fuertes y así, nosotros, moldeados por las dificultades, podemos alcanzar nuestra mejor versión. El estoicismo nos impulsa a enfrentar cada desafío con serenidad, adoptando una mentalidad que se centra en lo que podemos controlar. Marco Aurelio nos legó el consejo de que el poder está en nuestra respuesta a las circunstancias, no en las circunstancias mismas. Es un recordatorio atemporal de que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre tendremos el control sobre nuestra respuesta. Este enfoque nos permite afrontar los desafíos con compostura, hallando lecciones valiosas en cada dificultad. A menudo, la adversidad actúa como un catalizador para el crecimiento personal. La dificultad no sólo pone a prueba nuestras habilidades, sino que nos desafía a IR más allá de lo que creíamos posible. Los estoicos abogan por enfrentar los problemas con coraje y paciencia, y así transformar los obstáculos en escalones hacia la sabiduría. Epicteto, maestro estoico, nos enseñó que los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Esta enseñanza nos invita a aceptar los desafíos como parte integral de nuestra evolución, abrazando su presencia para forjar nuestra resiliencia. En el sendero de la vida, nos encontramos en medio de aguas agitadas, enfrentando tormentas que a menudo desafían nuestro curso. Esta travesía no está exenta de dificultades, es un camino que pone a prueba nuestra resistencia y nuestra capacidad para adaptarnos. Pero como dijo una vez Seneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Esta cita atemporal nos recuerda la importancia de tener una dirección clara, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad. Recuerdo, una etapa en mi vida, donde cada revés parecía ser el golpe final, una cadena continua de contratiempos que me dejaban exhausto y desmotivado. Fue en esos momentos cuando descubrí la verdadera esencia de la resiliencia. Aprender a percibir cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, cambió radicalmente mi perspectiva. Las enseñanzas estoicas comenzaron a resonar en mi mente. La adversidad no afecta a un hombre sabio de la misma manera que a un hombre común. Mientras el último se lamenta, el primero reflexiona sobre sus próximos pasos. Esta filosofía se convirtió en la guía que me permitió transformar cada desafío en una lección valiosa. En estos tiempos convulsos, la sabiduría antigua nos brinda un faro que ilumina incluso en los momentos más oscuros. Los estoicos reconocieron el van a estar por aquí. . . . . . . Gracias. 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 La vulnerabilidad puede ser percibida como debilidad, pero en realidad es una oportunidad para el crecimiento y la autenticidad. Este proceso implica la disposición a enfrentar y aceptar emociones incómodas, miedos y limitaciones. Al abrazar la vulnerabilidad, se establece un terreno para el autoconocimiento profundo y la autenticidad. A través de la introspección, la reflexión y el trabajo emocional, se comienza a transformar esa vulnerabilidad en una fuente de fuerza interior. Al comprender que la vulnerabilidad es un aspecto natural de la experiencia humana, se desarrolla una mayor resiliencia y una conexión más profunda con uno mismo. Este camino hacia la fortaleza implica aprender a utilizar la vulnerabilidad como una herramienta para el crecimiento personal, promoviendo así una mayor autenticidad y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. El aprendizaje de la filosofía estoica y la psicología. El estudio y la aplicación de la filosofía estoica pueden transformar radicalmente nuestra perspectiva ante la vida. A través de la comprensión de los principios estoicos, cultivamos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, desarrollamos resiliencia y mejoramos nuestro manejo emocional. La idea central de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, se alinea profundamente con la teoría cognitiva-conductual de la psicología, la cual enfatiza el cambio de percepción y la adaptación activa frente a los desafíos. Al interiorizar estos principios, descubrimos que no podemos controlar muchas situaciones externas, pero sí podemos controlar nuestras respuestas a ellas. Esto nos permite cultivar una mentalidad más resistente y flexible. La práctica de la visualización y la anticipación de posibles obstáculos ayuda a preparar nuestras mentes para enfrentarlos con calma y estrategia, aspectos claves también en la terapia cognitivo-conductual. La filosofía estoica, junto con la psicología, nos enseña a ser más conscientes de nuestras emociones y pensamientos. Aprendemos a cuestionar nuestras percepciones y a discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Esta habilidad nos permite liberarnos de la ansiedad y la frustración causada por situaciones que están más allá de nuestro poder, centrándonos en lo que sí podemos cambiar, nuestra actitud y nuestra respuesta frente a ellas. Al integrar los principios estoicos con los enfoques prácticos de la psicología, abrazamos una mentalidad que no sólo nos ayuda a sobrellevar los desafíos cotidianos, sino que también nos permite crecer y prosperar a pesar de las adversidades. Esta combinación poderosa entre filosofía y psicología nos brinda herramientas para desarrollar una perspectiva más tranquila, equilibrada y resiliente ante las incertidumbres de la vida, permitiéndonos enfrentarlas con sabiduría y calma. La invitación a la audiencia. Si has llegado hasta este punto de nuestro viaje juntos, te felicito por tu compromiso. Ahora te invito a dar un paso más allá de la observación y sumergirte en la aplicación activa de estas enseñanzas. La resistencia emocional y mental no es un estado estático. Es un proceso en constante evolución. Te insto a adoptar estos principios y ponerlos a prueba en tu vida diaria. ¿Cómo? Comienza por reconocer tus propios patrones de pensamiento. Observa cómo reaccionas ante las dificultades y, luego, aplica estas perspectivas estoicas y prácticas psicológicas para desafiar y remodelar tu respuesta frente a los obstáculos. La aplicación de estos conocimientos implica un compromiso personal. No se trata sólo de entenderlos intelectualmente, sino de integrarlos en tu comportamiento y actitudes. La resistencia mental se cultiva a través de la práctica constante. Te animo a que te otorgues la oportunidad de transformar esos momentos desafiantes en oportunidades para fortalecerte. Aprende a ver cada obstáculo como un trampolín hacia un crecimiento personal más profundo y significativo. Recuerda, la resistencia emocional y mental no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un viaje gradual. Permítete cometer errores, aprender de ellos y ajustar tu enfoque. Este es un camino que conlleva aprendizaje constante, pero los frutos de esta disciplina se reflejarán en una vida más equilibrada, resiliente y llena de autenticidad. Atrévete a dar el primer paso hacia un cambio duradero y sé testigo de cómo tu capacidad para afrontar los desafíos se fortalece con el tiempo. En la senda de la resistencia emocional y mental, la filosofía estoica y la psicología se entrelazan como guías sabias. Esta unión nos brinda las herramientas para enfrentar desafíos con gracia, aprender de ellos y crecer a partir de esas experiencias. Recordemos que la resistencia no es sólo la capacidad de soportar la adversidad, sino la habilidad de transformarla en un camino hacia la fortaleza interior. Que estos principios te acompañen en tu jornada hacia una vida más plena y resiliente, capacitándote para encarar cada desafío con sabiduría y serenidad. En última instancia, la resistencia emocional es una práctica, un viaje personal que requiere dedicación y perseverancia. Que este video sirva como un faro, una invitación para adentrarse en el territorio del autoconocimiento y la fortaleza interior. Que el camino hacia la resistencia emocional se convierta en una travesía de autodescubrimiento, crecimiento personal y autenticidad. Adelante, hacia una vida en la que la fortaleza mental y emocional sea un fundamento sólido y duradero. ¿Cuál sección de este video ha resonado más contigo? ¿Qué experiencias has tenido que se entrelacen con estas enseñanzas? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu voz es parte importante de esta comunidad de mente fuerte. Ahora mismo, te dejaré en pantalla el video que cambió mi vida y que lamento haber aprendido tarde. Tienes que verlo ahora mismo. Te espero, Guerrero de la Mente.